Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a su podcast, Spoiler Ligeros Podcast. Donde, pues ya saben, les vamos a hablar de una novela ligera cada semana, o pues cuando salgan los capítulos, pero con advertencia de ligeros spoilers. Y pues nada, el día de hoy hay varias sorpresas, principalmente que tenemos un invitado especial, nuestro compañero caballero del grupo de novelas ligeras de nuestro jefe trapo. Y pues acá está, un saludito inicial, caballero. Hace mucho que no nos saludamos acá, porque son... Hola, gracias por informar. Bueno, de verdad, muchas gracias también por asistir. Tenemos mucho en común, por lo general, cuando me pongo a hablar en el grupo de alguna novela random, así toda china o rara, el único que me responde es, caballero, que, ah, sí, yo la leí. Antes también me respondía Alec, pero desde que estamos haciendo el podcast ya ni me contestaba sobre novelas chinas. Tampoco me paso mucho por el grupo de novelas ligeras, soy un fantasmón. Sí, hace rato que también no armo como conversación ni nada. Pero bueno, hay que seguir, y el grupito está vivo, somos 200 ya, ¿no? En ese grupo, y en el canal del jefe son como cuántos, jefe, como mil. Yo le ando dando nombres de novelas a ver si las leí, si las recomiendo, y de ahí ya voy viendo qué leer. Así que tampoco está tan cagado. Y jefe, somos bastantes en el canal en el que tienes, donde pasas las novelas, porque pues el jefe tiene un canal individual donde él, de Telegram obviamente, donde él pasa las novelas en PDF para que todos puedan acceder a ellas. ¿Cuántas personas son ahí más o menos, jefe? Y donde si quieren lo pueden acceder a las dos. Un next night yo tengo más de 3,000. Uy, ese micro. ¿Más de qué? Ese micro. 3,200 para hacer ese caso. 3,200, guau, ahí dándole poco a poco. Y no olviden de una vez suscribirse al canal del jefe trapo de Eliminator, que también tiene sus buenos suscriptores. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a contarles qué es lo que vamos a hablar hoy. Y la novela del día de hoy está recomendada por mí. No sé qué puedan decir de esta novela. Yo solo puedo ahorita en impresiones, primeras impresiones, ya hablaremos de eso. Pero pues la novela se llama Extraordinary Genius o Genio Extraordinario. Y pues es una novela china. Ya saben que normalmente recomiendo novelas chinas como para ir variando. Y pues nada, esta novela me ha parecido interesante y por eso la quería compartir con mis compañeros acá del podcast. Y con nuestros oyentes. Voy a darles la sinopsis rápida y después pasamos a las primeras impresiones de cada uno, ¿de acuerdo? La sinopsis es la siguiente. Un inversor fallido de 2017 se emborrachó y despertó en la década de 1980. China se está abriendo y la economía está floreciendo. También está la disolución de la Unión Soviética. El estallido de la burbuja del top-com y otras crisis financieras. Usó su conocimiento del futuro y poco a poco construyó su imperio. Y pues esa descripción es muy clara más o menos de lo que ocurre. Pero pues no narra lo divertido que puede llegar a ser. Porque yo creo que este es uno de los puntos fuertes de esta novela. Que es bastante entretenida, es bastante cómica en ciertas cosas, ¿no? Aunque sea comedia de te voy a golpear y te voy a romper las piernas del papá. Que los chinos son muy violentos, como decía el jefe. Y pues nada, una vez leída la sinopsis, pasemos a las primeras impresiones. Y ya que tenemos invitado, pues, primeras impresiones de Caballero. Caballero, en esta sección lo que hacemos es dar primeras impresiones. O sea, de antes de empezar a leerla. De cuando buscamos solo el título o por el estilo. Cuando nos dijeron cuál era la novela para que íbamos a reseñar en el siguiente programa. Entonces, más o menos, ¿qué pensaste en ese momento? ¿Qué era como la novela de Súper Estrella o Mercado en 1984? Efectivamente, es la tercera novela que leo que se parece. La de Soy una Súper Estrella. Esa novela también es bastante popular. En su momento fue muy popular y también fue baneada por el SART. Creo que se llama, ¿cómo es que se llama? Esta SART, S-A-R-T, creo que es que se llama la... Sí. El organismo del gobierno chino que censura el contenido. No sé cómo decirlo. Pero sí, es muy similar la temática. Solo que en esa... Como que hay un sistema y abarca muchas más cosas. Acá, si nos damos cuenta, el protagonista solo está interesado en hacer dinero. No está interesado en algo como la fama. Como en esa novela. Pero bueno, muchas gracias por las primeras impresiones. ¿Algo más que quieras decir así como del inicio? Lo que pensaste de la novela al inicio. Y para mí fue muy interesante porque explicaba bastante bien y dejaba claro que él quería hacer dinero. Y por eso me interesó el seguir leyendo. Yo agradezco de verdad que te hubieras interesado en seguir leyendo porque... Viendo que Alex solo leyó 30 capítulos, va a estar feo hablar de la novela de los capítulos más adelante cuando Alex va a estar todo perdido. Y ahora sí, hablando de Alex, pasamos a las primeras impresiones de Alex. ¿Qué carajos pasó, Alex? ¿Cómo que 30 capítulos? ¿Por qué las primeras impresiones no te causaron una idea de que seguir queriendo leer? Pasaron cosas, ¿sabes? Es que estaba leyendo una novela con casi 3.000 capítulos. Y pues me metí mucho en la novela. Creo que ya voy por esa novela por el 1.700. En estas dos semanas, pues ya debes imaginar qué tan enganchado me tenía. Aunque la novela no es buena, pero estaba enviciante ya. Esa es una de las razones por las que no leí. Otra razón. Ahí me mencionaron de cosas de historia. Y como yo ya dije antes, si todos los exámenes que era en mi vida fueran de historia, yo ni siquiera estaría en la universidad. Eso es todo lo que tengo que decir. Típico de ingenieros de sistemas que enfocados en sus numeritos y no se dan cuenta que hay algo más allá. Le cargo bronca a los ingenieros, así que de malas. Pero bueno, Alex, me decepcionas. Al menos dinos cuál era la novela que estabas leyendo que evitó que leyeras esta más de lo que deberías. ¿Cuál era la otra? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver, aquí la tengo. Ay, mierda, no es esta. A ver... Ah, ya. El nombre se acuerda y la cambió por esta. No me acuerdo, lo tengo aquí en el navegador. Reincarnation of the Stronger Sword God. Esa es China, ¿no? China. Ya lo leí. Sí es mala. Lo sé. Sí es bastante mala. Pero ese Vicente, que es la peor, ese que es mala. No te preocupes. Pero bueno, pues primeras impresiones es de historia, no le gusta la historia y por eso pues no siguió dándole. Ahora pasamos a las primeras impresiones de Roa. Roa, cuéntanos primeras impresiones de esta novela. No hablaste mucho en el grupo estas dos semanas y no sé realmente si te gustó o no. Cuéntanos qué pasó con esta novela. ¿Te gustó? Bueno, eso se lo dirás más adelante, pero ¿cuál fue tu primera impresión de esta novela en ese momento? Bueno, este, yo más o menos sé algo sobre los chinos y su economía porque a mí me gusta sobre la historia y un recarnado que se basa en economía. Dije, este tipo va a ser un explotador y va a abusar con todos y va a contratar gente y les va a pagar una miseria. Pero al final van a pensar que estas personas están ganando buenos sueldos. Y dije, bueno, me voy a reír con lo que hay aquí porque de eso trata. Bueno, y ciertamente lo que dices pasó, por ejemplo, cuando contrata a los artistas, a los actores y a los deportistas por un sueldo de miseria. Porque sabe que en el futuro van a ser muy populares y todo el cuento para patrocinar las marcas. Eso es muy chistoso. Y hay muchas situaciones así. ¿Ibas a decir algo? No, estoy de acuerdo en eso porque estoy acostumbrado a leer estos tipos de isekai, donde contratan a personas famosas por menos precio, pero al final ellos están agradecidos que los hayan contratado. Bueno, gracias por tus primeras impresiones. Ciertamente es muy, muy acertado eso porque es lo que ocurre durante muy, gran parte del transcurso de la novela. Ahora sí, jefe trapo, primeras impresiones tuyas, cuéntanos. Pues cuando Mau nos habló de la novela hace dos semanas, yo me hice una idea de que sería algo como Space and Wave, pero sin romance. Sí, solamente dedicado a la, ya saben, a la compra y venta de bienes y este tipo de historias donde el protagonista va comprando, va vendiendo, va, va y me parecen muy, a mí me gustan, me parecen muy atrayentes. Entonces, pues sí quise comenzar a darle de una cuando Mau más o menos la mencionó. Digamos que ya venía con altas expectativas de la novela. Tengo una duda o el micrófono del jefe se oye saturado. Sí, se oye un poquito mal, pero pues yo creo que la grabación no estaría tan mal. Jefe, estás con audífonos, ¿cierto? Sí, pero a ver, espérame, déjame salirme del chat y me meto de nuevo. Ok, bueno, y en cuanto a lo de Space and Wave, ¿qué decía el jefe Trapo? Precisamente eso estaba pensando, en algún momento, cuando estaba leyendo la novela, al jefe le gustó bastante esa de Space and Wave, seguro que algo de eso le gusta en esto. Además, como nuestro jefe Trapo trabaja, bueno, trabaja, no sé si, bueno, también trabaja en eso, pero estudia mercadotecnia eso, o mercadeo, ¿cómo era el mercadeo o no? Es mercadotecnia. No, mercadotecnia. Sí, mercadotecnia. Me di cuenta que se iba de pronto a enganchar con la novela y me alegra que le gustara porque es la primera novela china de la que dice que medio le interesa. Mau tenía el objetivo de agarrar una novela china y que le guste al jefe, aunque Mau quería que le guste una de cultivo. Bueno, para allá iríamos, ya llegaremos a alguna de cultivo que logre agarrar al jefe porque yo creo que lo que le falta es encontrar la novela adecuada. Si es Reverend Insanity sería lo mejor, pero pues ya hablaremos de ella. Es que también las cultivas son bastante lentas. Sí, eso es cierto, son bastante lentas, pero bueno, habrá que ver. Ahora sí, gracias por las primeras impresiones, jefe. Ahora voy a dar como que las mías. Esta es la segunda vez que estoy leyendo esta novela, obviamente, pues la recomendé yo. Incluso, si soy sincero, no tenía tantas expectativas de la novela en esta ocasión cuando la recomendé. Incluso me acuerdo de haberle dicho a Ale que esta novela tiene un final horrible, o sea, que el final es muy malo, pero que recuerdo haberla medio disfrutado. Pero es solo el final, el resto, o sea... Leer dos novelas chiquitas con finales horribles. Pero es solo el final, el viaje está bien, entonces no tenía una alta expectativa de esta segunda lectura, pues para el podcast. Y me llevé una sorpresa de que me gustó más esta segunda lectura que la primera. Y quedé mucho más atrapado porque hace rato que no quedaba atrapado en una novela mercadotecnia. Manda el... Bueno, manda arroba por interno una foto de alguien vendiendo el malite diciendo que es mercadotecnia. Venga, no te pases, cabrón, que nuestro jefe se esfuerza en su estudio, no molestes. Pero bueno, como iba diciendo, no tenía una alta expectativa de la novela en esta segunda revisión. Y me sorprendió el hecho de que se siente mucho más fresca que la primera vez, por lo menos para mí. Y me atrapó mucho más que la primera vez que la leí. Recuerdo que hice muchas pausas la primera vez que la leí, pero en esta ocasión no hice tantas pausas. Y bueno, esa es mi primera impresión. No tenía una expectativa grande y eso que yo era el que la estaba recomendando. Y pues me sorprendió que la expectativa se viera cambiada. Hermana, ¿qué carajo es esto? Dejen de hablar por interno y pongan atención. Y bueno, una vez habiendo dicho ya nuestras primeras impresiones, hablemos un poquitico más a profundidad de la novela. Quiero que, no sé, escuchar opiniones suyas de algo que les haya llamado la atención. Creo que lo único que no... ¿Hasta dónde le diste más o menos, Roa? ¿Alcanzaste a llegar a los capítulos de las treadas de las mafias? ¿De la mafia china? ¿O no llegaste a esa parte? No, 150. Pero básicamente ya puedo intuir todo lo que va a pasar hasta el 2018. Básicamente. ¿Tienes el poder de invertir en la bolsa de manera segura y vas y te metes con la mafia, joder? Pues no es que se meten con la mafia. En China se mueven más con las treadas y las mafias y todo es local y las autoridades básicamente no se meten con ellas porque manejan partes económicas y ellas tampoco se meten en temas gubernamentales. Todo está más o menos regulados. ¿Disque? Bueno. Lo que decía de las treadas y es algo que hablé con caballero bastante en el transcurso de... Era muy molesto porque no tenía mucho sentido, pues no era muy divertido, o sea, fue muy aburrido. ¿Sí recuerdas, caballero, que lo que hablamos del asunto y al final incluso te conté lo que decía el autor y sí pasó de esa manera? Sí, fue aburrido, molesto y el autor no se puede terminarlo. Ni una pegó. Bueno, esa parte de las treadas... Ups, pero se armó una pelea de perros acá. Esa parte de las treadas es bastante aburrida e incluso el autor se disculpa más adelante en unos capítulos porque... Y dice que ya no va a volver a hablar de las treadas porque pues tiene razón, el mismo protagonista lo hizo durante mucho tiempo y es que... Tiene muchas maneras de hacer dinero de manera legal, no tiene por qué meterse con el mundo ilegal. Y pues así continúa, hay muchas maneras, esta novela tiene muchos arcos interesantes, pero hablemos un poquitico más bien del inicio. Ya que Alec leyó solo 30 capítulos, háblanos del inicio de la novela, a ver qué recuerdas, para que nos escuchen los oyentes. Tú tú tranquilo, que la tengo bastante reciente, como hace tres días. A ver, bullying y procesos. Pues la novela inicia básicamente con el tipo levantándose una borrachera y pues se dio cuenta de que cuando se levantó vio que era año viejo. Y que estaba en 1980. Y en ese momento se da cuenta que pues, wow, he viajado en el tiempo, de alguna manera, ¿no? Porque antes de viajar en el tiempo, él igual había sido un inversor, había hecho sus, obviamente, sus inversiones. Lo que son los inversores tampoco es que tenga que dar muchos detalles, ¿no? Y que en una de esas, una cosa salió mal y llevó a que hipoteque tanto su auto como su casa. Cosa que no le pudo decir a su esposa porque pues, ¿qué esposa no le daría un infarto al saber de que ya no tienes algo propiamente tuyo, ¿no? Y en una de esas se fue de borrachera y cuando estaba borracho, se tropezó y le atropelló un camión y pues renació. Bueno, ahí, ahí voy a tener que, voy a tener que interrumpir porque no fue que se le atropellara un camión en Chan y lo mandara al Isekai como típica novela japonesa. Sino que él se suicida, él perdió todo el dinero de la familia y la única manera de que piensa es el seguro y por eso se hace, o sea, él disimula, está borracho. Ah, claro, para que piense de que era suicidio y de que así le den el seguro a su esposa. Exacto, o sea, no fue por accidente sino, él incluso bebe tanto porque ya sabe que se va a suicidar y quieren que crean que fue un accidente y por eso es que se emborracha tanto e incluso pues, ahí está, o sea, era para eso, esa era la idea. O sea, algo que hay que decir de pronto de ese inicio es que la esposa que tuvo en ese momento, o sea, ellos no pudieron tener hijos porque la esposa tenía un problema de fertilidad o algo por el estilo. Eso más adelante en la novela se va a explorar, aunque el harén de esta novela es bastante flojo, no sé si alguien ha alcanzado a leer cuando el protagonista pierde su virtud, cuando es desplorado. ¿Tú siempre dices moja el churro? O vean que la rusa. Cuando moja el churro, exacto, con la rusa es la segunda, caballero, ¿quién es la primera? ¿Y la cruz? ¿Quién va a ser? La cruz, pero es que esa fue inesperada, la del colegio, pero bueno, el harén de esta novela me parece bastante flojo, pero pues compensa con otros pequeños detalles, como la comedia, que por lo menos en esta ocasión me hizo reír en muchas ocasiones. Y pues no, hablemos un poquitico como de anécdotas de la novela para no pasar de una vez a la siguiente sección. Yo sabía que estoy aquí para rellenar. Ok, jefe, ¿quieres decir algo? Cuéntanos. Algo, bueno, hay varias cosas que me gustaron de la novela, pero una que siempre me gusta mucho, sobre todo de las novelas chinas, es de estos regresantes en el tiempo que no se preguntan ni por un segundo. ¿Cómo es posible que hayan regresado? Simplemente en la novela es muy gracioso, se les dice, ay, muy bien, estoy en mi casa de cuando era niño. Jefe, la verdad, se tolla la mierda, se tolla la mierda. Sí, pero mira que en la cultura china hay mucha creencia del karma y las oportunidades, hay mucha gente que cree en esas regresiones, o sea, eso no es algo que se inventaran en este siglo ni en el pasado, es algo de lo que han hablado durante mucho tiempo en el ciclo kármico que básicamente uno tiene. Hay varias veces de que en plan la regresión es solo una herramienta de la trama que lo usa para dar origen a la historia, mientras que otras veces es parte de la historia y que no ha sido así caso de hecho. En este caso fue, de la regresión no se vuelve a hablar, o sea, del por qué no, sino más ni del cómo, o sea, solo hace uso de ese asunto. Pero bueno, jefe, a ver, háblanos ahora si ya podemos escucharte mejor, jefe. Si se escucha mejor o me sigo escuchando igual, me quité ahora los audífonos a ver si se echó un poco mejor. Ahora sí, un gran cambio. Ah, ok. Bueno, parece que ni Caballero ni yo vamos a poder usar los audífonos. Sí, sigo. Bueno, ya explican ustedes todos lo del regreso en el tiempo, pero sí me sigue pareciendo muy chistoso el cómo no se preguntan ni por un segundo cómo es que llegaron ahí. Sí, pero otra cosa que me gustó bastante de esta novela es que cuando el Proto hace las cosas mal, recibe su merecido de una u otra manera. Regres, tú estabas platicando, Mao, de Song, cuando aparecen los Song Xiao Feng. Sí. ¿Song Xiao o algo así? La familia, esos son los de las triadas, exacto. Ah, ok. A mí me gustó mucho lo que le pasa a este por andar de... Pues supone que yo tenía crush y cuando ves que le hacen la jugada de la discoteca, que se burlan de él. Sí me pareció bastante... Bueno, es a lo que yo me refiero cuando digo que cuando el Proto hace algo mal, sí se le regresa. O sea, sí hay una, digamos que compensación. Una consecuencia. Exactamente, una consecuencia. Entonces, siento que es algo que está... ¿Sí que ibas a decir, Mao? No, no, continúa, continúa. No, no, Mao, continúa. Entonces... Calle, Ale. Dinos, ¿entonces qué? Entonces, siento que sí es algo bastante bueno este tipo de cosas que van sucediendo. En las cuales, al fin y al cabo, no es un Proto, digamos que todopoderoso. Y hay cosas que... Esta novela es nacionalista, pero digamos que en el buen sentido. Hay algunos que se pasan la novela alabando a China y qué buena es China y gracias por vivir en China, no sé cosas así. Pero aquí sí te muestra el cómo a veces China hacía cosas malas, pero digamos que un tanto por el bienestar de la gente. Como cuando comienza este del Prota a vender los... ¿Cómo se llaman estos? Los tractores para el campo. La máquina agropecuaria, algo así. Exactamente. Los tractores. Que de repente lo pare el gobierno y le dice, hey, 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 qué onda. Si vendes estos tractores a un precio tan bajo, vas a dejar sin empleo a muchísimas familias. Entonces, tranquilízate. Entonces, siento que sí tiene varias cosas que son muy reales y que de verdad se aprecian. No es tanto clases de historia como dice Ale, sino que sabe cómo complementarlo de una forma llamativa. Bueno, gracias por tu aporte y es cierto, yo quiero hablar desde el inicio, pero ya cuando reencarna, que es cómo hace el protagonista. Maldito raro, cómo hace el protagonista su primer, se podría decir, su primer negocio exitoso, que es la historia del oso. Ya hablando de exitoso oso. Luego la casa de campo. El oso exitoso. Esa parte me parece muy genial porque ahí hay tres elementos. Primero, el protagonista evita que su amigo de infancia sufra, porque por culpa de ese viaje de cacería, el amigo está a punto de perder la pierna. No sé si creo que sí pierde la pierna, pero en la vida pasada. Claro que se le rompía la pierna. Se la quiebran, ¿no? Sí, o sea, perdía la pierna en la vida pasada. Entonces, en ese viaje está ese elemento que logra evitar esa desgracia. Segundo, logra evitar que el rencor que tenía el otro man, el que también aparece más adelante y se vuelve incluso guardaespaldas del protagonista. Porque ese tipo se va a la guerra de Vietnam y después cuando vuelves un veterano. Y pues obviamente logra conseguir el oso para conseguir el primer negocio exitoso de nuevo. Y la idea, yo no sé, pero cuando lo volví a leer en esta ocasión, me pareció tan genial ese principio de que primero logra evitar que el amigo pierda la pierna. Y después con eso, cuando logran matar al oso, entonces le dice al otro tipo que a cambio del oso le va a prestar el tractor para que la familia vaya ahí y logre como cortar los árboles de un lugar y puedan cultivar más durante ese tiempo. Entonces ellos le van a prestar el tractor a cambio del oso y él sabe que el oso va a generar mucho más ingresos cuando lo vende y lo vende y le saca como 500% de ganancia. Y ese es el primer negocio que tiene y de ahí en adelante monta todo el imperio gracias a ese oso. Y él incluso lo dice. Lo vende 20.000. 20.000. Lo vende 20.000 rublos, o sea, ni siquiera es la moneda chica. Solo la piel, claro. Y esa es la piel. No, la piel es el total. La piel creo que era 10.000 y luego los del hotel lo vendieron como 7.000 o algo por ahí. Y luego de ahí, por dónde salieron. Bueno, caballero, ¿qué quieres decir algo? Que se desplenció. O jefe. Que yo recuerdo que fueron 20.000 por solo la piel y aparte el hotel le pagó más, le pagó como unos 7.000, este, 3 MB. Sí, por la carne y algo así. Por las patas creo que era. No, es la carne. Carne de oso. Bueno, pero como les digo, ese primer arco pequeñito, porque es muy pequeño, ese inicio me impactó bastante porque lo recordaba totalmente como sucedía. Pero por alguna razón en esta ocasión me sentí mucho más contento o alegre de que las cosas se resolvieran de esa manera. Y ese creo que fue lo que hizo que me engomara tanto. O sea, que en esta ocasión me pusiera a leer tanto. Llegué al 700 casi a la fecha de hoy desde en dos semanas. O sea, siempre me alcanzó a rendir. Ahora, ¿alguien más quiere aportar algo de algún arco que le haya parecido interesante? No sé, caballero, roba a Alec, el jefe no, porque ya habló. Yo tampoco leí mucho, pero lo que me pareció interesante es cómo se mojó su casa de cambio con los extranjeros que salían del hotel. Ah, pero casi se la tumban. O sea, ya estaba ganando demasiado porque ese negocio era del gerente del hotel y se lo estaban quitando. Y eso técnicamente era ilegal porque... Gracias. 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 Cuando consigue esos carros, ahí es cuando llega el inversor de Hong Kong, que es el que se convierte en amigos también, que es de una de las familias más ricas de Hong Kong. Es fair. ¿Te acuerdas del nombre? El que vende de antigüedad, de roja. No sé si llegaste ahí, el jefe. Sí, es un tipo que en la vida real sí ganó miles de millones vendiendo autos, si no mal me acuerdo. el punto es que logra conseguir esos autos de Kirilenko, se los busca por allá en la Unión Soviética en ese momento todavía no se había disuelto la Unión Soviética, porque es que pasan muchas cosas en la novela histórica, obviamente aún faltaba pero pues ya se iba a notar se iba notando la decadencia yo te comenté eso, creo sobre cómo la Unión Soviética se endeudaba y empezaba a pagar en especias en vez de dinero y creo que el autor también aprovechó esas partes Bueno, hay algo de ese arco que estaba nombrando precisamente caballero que me gusta y no solo es cuando conoce a este tipo cuando conoce a este socio comercial ¿Alguien que le diga? ¿Roba qué quiere decir? Cuéntanos tu arco favorito o el arco que recuerdes Creo que es el de la venta de autos porque básicamente donde yo vivo hace aproximadamente 20 años se dedicaba a eso o a la venta de autos lo que nosotros hacíamos era traer autos desde Japón y acá le cambiamos el timón y los autos eran ya vendidos como si fueran de segunda mano pero técnicamente eran buenos Bueno, lo de los carros definitivamente aunque el negocio no prosperó más adelante él después crea su propia marca de autos incluso 20 autos de lujo de su propia marca y cuando ocurren las olimpiadas porque es que hay muchos eventos históricos que ocurren acá incluso él se vuelve patrocinador de las olimpiadas de Pekín y en esas olimpiadas él promociona sus carros el tipo tiene unas estrategias para promocionar increíbles o sea, incluso el jefe estaba diciendo en el grupo que le daba risa como promocionaba sus productos pero, pues no sé ¿qué otro negocio les parece? a mí yo creo no solo negocio sino como el arco y es que el asunto es que ninguno alcanzó a llegar hasta allá no sé si seguirán leyendo pero mi arco favorito de todos es cuando él inicia la guerra con Microsoft porque la primera guerra comercial contra una empresa extranjera es con Sony o sea, empieza una guerra con Sony porque compra agua que es la empresa de Wallman muy popular yo incluso también alcancé a tener un Wallman de esos cuando era más chiquito y... pero mi pierdo favorito el chalcini con Microsoft te va a quedar solo caballero te va a quedar solo lo de Sony y todo eso los problemas todo lo leí pero hasta Microsoft no llegué o sea, alcanzaste a leer lo de Sony pero alcanzaste a leer cuando crea su propia consola no pero ahí esa parte no llegué hay algo que hay algo muy genial por ejemplo la guerra con Microsoft empieza porque él obviamente sabe que Microsoft va a ser una empresa pero increíble y desde desde el momento en el que puede empezar a comprar acciones de Microsoft empieza a comprarlas él manda un abogado él se vuelve el tercer accionista mayoritario de Microsoft y gracias a eso es que cuando él monta la empresa de computadoras que básicamente él compra una parte de Lenovo entonces hace que Microsoft tenga un acuerdo con Lenovo para que las computadoras de Lenovo vengan de fábrica con el software de Microsoft y poco a poco él con Microsoft no logra apoderarse de esa empresa es así es muy difícil que se logra apoderar de esa empresa pero pasa una guerra interesante que él hace que las opciones de Microsoft caigan muchísimo porque las empieza a vender como si fuera venta de pánico ahí empieza la guerra entre ellos incluso cuando Microsoft saca el Xbox el Xbox es una consola que viene con o sea la saca pero como en equipo con la empresa de videojuegos del protagonista y es que como le digo esta novela tiene tantas áreas y se va abriendo diferentes mercados y cada arco nuevo es un negocio nuevo que el protagonista intenta hacer yo creo que el único fallo que tiene es en cuanto a la arena no sé que hayan opinado ustedes de las relaciones románticas que quieran opinar de las relaciones románticas de esta novela hasta donde yo voy todo fino todo fino alguno alcanzó a leer cuando el protagonista moja el churro bueno caballero si porque leyó hasta lo de Sony y eso ya creo que ya era después de que el protagonista había estrenado su varita es varita mágica no bomba no hubo magia no hubo magia pero ese capítulo me gustó mucho y la y digo y después que terminó siendo pedófilo en Rusia en la Unión Soviética digo bueno pero que tan pedófilo porque hay que por ejemplo en mi país las de 14 son legales acá eso te puedo asegurar que no en mi país las de 14 son legales lo digo con entendimiento de abogado aquí son 14 años 14 años también en Perú 14 años de cárcel exacto 14 años de cárcel pero también el protagonista era joven ¿cuántos años tenía Fengyu en ese momento? ¿tenía 17? sí cuando cuando sí caballero no recuerdas más o menos cuántos años cuando fue a Rusia y resultó encamado con la con la loli rusa 18 18 se había cumplido bueno y con la otra yo creo me gusta más cuando cuando logra convencer a la otra porque es muy chistoso que primero pues la lleva a la casa y le dice que vean una película y después le pone le pone una una película japonesa de acción así la llaman en esta novela de acción un chap en toda regla y exacto no había Netflix entonces ahí la fue convenciendo y fue aflojando y me da risa que cuando despierta la tipa o sea la novia llora porque dice que ahora no se va a poder casar y no sé qué ¿en serio? sí sí ese capítulo es muy muy divertido es chistoso en el punto de que pues obviamente el protagonista se aprovecha de ella porque tiene primero es mucho mayor o sea tiene conocimiento de cómo poder llevarse a la cama y la tipa que es Lina es que se llama Lina es muy inocente o sea fue cayendo poco a poco que un beso aquí que un beso allá y cuando se dio cuenta ya estaba desnuda o sea es tremendo cómo decirlo o sea un maquinador completo pero es que ya había hecho toda la trampa para llevársela para allá o sea primero la hizo tomar y tomó él para que no pudiera él manejar y llevarla a la casa a la casa no a al pues a los dormitorios de estudiantes que ya estaban en la universidad ¿no? entonces la llevó para la casa y le dije ay vamos a ver una película en la casa y la fue convenciendo o sea me pareció muy realista la situación y me dio mucha risa ese capítulo es muy genial bueno ahora yo creo que su ropa para que no tenga cambio y después le doy un cambio de ropa nuevo ese fue otro truco que ahí tiene que haber toda la razón o sea ya lo tenía tan planeado que ya le tenía comprada una nueva nueva ropa interior y nueva ropa para el otro día desgraciado ahí se pasó ese protagonista es muy chistoso en esa parte pero el arena aún así se lo critico en muchas cosas porque pues no está como está como un poquito forzado cuando él empieza a mandarse cartas con la con la la esposa de la vida pasada que se vuelven amigos por correspondencia y todo ese cuento eso también se volvió como un poquitico sobre como decirlo como muy metido a la fuerza pero bueno pero tenía que arreglarlo sí o sí sí o sea era como tenía que desarrollar eso no me gustó pero pues se nota que le tenía todavía el afecto a la esposa de la vida pasada entonces uno se pregunta entonces ¿por qué no la buscó de una vez? pero bueno el poder del yo nunca te olvides el poder del yo y al final pues el harén de él es de tres está la la loli rusa la compañera de la infancia que es la misma con la que estudió y pues la esposa de la vida pasada que él incluso pues gracias al hospital que tiene que se vuelve el hospital más moderno del mundo pues logra hacer el tratamiento para la fertilidad y para que tengan hijos lo que no recuerdo es que si el protagonista alcanza a tener hijos ya no recuerdo eso porque sé que dando acá un spoiler ahí ya saben que este podcast se llama spoiler lideros pero la novela termina la novela termina con el sobrino el sobrino que tiene la hermana obviamente del protagonista pues ese si lo alcanzan creo que la mayoría de ustedes lo alcanzaron a leer el protagonista lo consiente mucho y lo malcria incluso comprándole cosas creo que incluso hace que le fabriquen un carro o sea con un motor real y todo real pero en tamaño miniatura para niño en la fábrica de carros que él tiene así imaginarán cuánto saltará un carrito miniaturizado ¿cómo se dice? miniaturizado no miniaturizado miniaturizado en miniatura un carrito chiquito bueno un carrito chiquito entonces imagínense cuánto sale probablemente como 30 veces más que un carro normal hacer un motor que funcione o sea del mismo tamaño pero o sea del mismo pero en pequeñito y y lo malcria mucho y la novela termina con ese ese sobrino del protagonista queriendo hacerse su propio nombre también como diciendo ah mi tío es súper genial pero yo también voy a ser mejor que y ahí acaba la puta novela o sea fue un una novela muy con un final muy apresurado la guerra con microsoft ni siquiera se termina o sea ni siquiera logra uno saber si él se apodera de microsoft porque dice que en 10 años eh o algo así en 10 11 años él va a va a ganarle en ventas a microsoft en cuanto a software porque creo que él compra apple para para competir con software para no leer la novela ¿cómo? ahí está una de las razones eso me lo espele hasta el principio ese final ese final pero pues como le digo o sea esa no puede ser la razón principal porque pues yo ya me sé el final y aún así me leí 500 y me gustaron o sea el viaje está interesante pero bueno ¿alguien quiere decir algo más o pasamos a la siguiente sección? ¿nadie? ya uno ya me pensiste con los del viaje dos veces no lo lograron hasta la tercera bueno ¿jefe tú algo? no ya este pasemos a la siguiente porque si no esto se va a hacer más largo bueno entonces para los que no conocen la siguiente sección acá nuestro invitado especial caballero en esta sección hablamos sobre reseñas que los usuarios dan en la página de Noveluteis y los que no conocen Noveluteis pues básicamente es la página más grande de reseñas y recopilatorios de novelas tijeras ya sean chinas vietnamitas filipinas gringas cualquier tipo de novela ligera o que sea serializada 100 capítulos está aquí registrada muy pocas veces es difícil encontrar una novela que no esté acá pues contenida o reseñada de alguna manera y por eso es que usamos esta plataforma pues para leer algunas reseñas y opinar respecto a estas reseñas si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo o que nos parece extendiendo cada vez más pues lo estoy extendiendo porque caballero no conoce que carajos es lo que de que es la siguiente reseña aunque yo sé que definitivamente debe conocer Noveluteis esta pinche página es donde uno que lee novelas chinas busca cuántos capítulos tiene y busca dónde puede pronto leerla o algo así exacto entonces es muy común y pues nada pasemos a la primera reseña de esta sección que viene a ser de 00petar 00 quien dice que leyó hasta el capítulo 1854 tiene 23 me gustas y le da una sola estrella de 5 y dice lo siguiente me duele ya la garganta un poquito dice esta novela es completa basura el autor simplemente prolonga el traer a las mismas 10 personas una y otra vez cada vez que planea comprar algún negocio o intercambiar acciones puede pensar que es bueno ya que en ese momento tiene alrededor de 200 capítulos ya que en este momento tiene alrededor de 200 capítulos que carajos cuando dijo eso bueno pero está dando vueltas y apuesto a que muchos de los lectores no podrán terminarlo sin obligarse a leerla el romance o el harem está totalmente arruinado no tiene sentido que el protagonista tenga una chica si nunca aparecen lee los spoilers si quieres saber porque creo que es malo realmente no puedo escribir sin spoilers aquí ya que los primeros 200 capítulos fueron buenos dice tiene 3 chicas pero simplemente están ahí sin ninguna razón no les da tiempo una vez en 50 capítulos ves a una de ellas durante ese capítulo y se van y no vuelven a aparecer hasta los próximos 50 capítulos entonces verás verás cada uno de ellos cada 150 capítulos esto es demasiado él es demasiado codicioso en primer lugar eligió a una chica Lina de su escuela secundaria de la que se enamoró eso solo fue un flechazo de la infancia no había necesidad de casarse con ella especialmente teniendo en cuenta lo imbécil que es eligió a su esposa de su última vida y ni siquiera se casó con ella hasta el final en los capítulos 2000 o algo así el problema aquí es que quiere tener una esposa de su última vida y también casarse con la persona que le gusta de la infancia la esposa con la que pasó su vida no es tan importante como su enamorada de la infancia él es tan indeciso en ese sentido ni siquiera vale la pena mencionar a la tercera chica él está con ella solo porque no podría controlarse y ella sigue apareciendo sin ninguna razón también tiene 14 años cuando tuvo sexo con ella por primera vez creo que no debía haber dicho sexo y lo volví a decir entonces es necesario decir más no entiendo por qué tiene que discutir y ayudar a su país incluso cuando lo arruina no entiendo por qué tiene que discutir y ayudar a su país incluso cuando lo arruinan pero no entiendo con los impuestos tan altos que paga por qué alguien donaría una décima parte de su riqueza incluso cuando no estaba en una situación de tener dinero para donar tanto ya que relentizó su crecimiento más tarde se especificó que donó más de 10 mil millones el protagonista siempre ayuda a Swan Rui Kwan que vendría a ser el alcalde el que empezó como de comercio exterior y sigue apareciendo y acabo y bueno ya diré algo al final como si fuera su esclavo cada 30 o 40 capítulos sigue apareciendo desde que se presenta 2 mil capítulos ¿por qué? si es bueno tener gente con cargos políticos que conozcas pero no si eres de él es suficiente con el dinero que donó para ser su amigo sigue haciendo todo lo que pueda y le revela información del futuro si al principio lo usó un poco para publicitar sus propios productos y fue una comedia por un tiempo pero realmente no tiene sentido encontrarse con él tan a menudo hay muchas otras fallas no tiene sentido perder el tiempo en esta novela leí 1854 capítulos y me salté los últimos 400 a 500 lo que quiero decir es que saltar con saltar es que simplemente miraba si el capítulo era interesante y lo pasaba su guerra con microsoft fue divertida pero el problema es que no ganan ni siquiera hasta el final de la novela solo se mencionó que su compañía vencerá microsoft en 10 años no me cites sobre esto no estoy completamente seguro porque no he leído toda la novela solo esperaba que mejorara debería haberlo sabido mejor y pues acá está una estrella alguien quiere decir algo bueno empezar mejor dicho yo voy a dar mis opiniones ya que soy el que recomiendo esta novela me parece un poquitico pues no sé decir que aparecen personajes y que se repiten apareciendo o sea hay gente que como que no se entiende es mejor que aparezcan personajes por un rato y desaparezcan o hacer un seguimiento a los mismos personajes y que ellos creen una relación entre sí si se dan cuenta la relación con este tipo con el que se queja el Sang Rakian el alcalde este es una relación que al inicio es muy fría o sea es muy como de solo negocio como explicarlo como solo negocio no hay nada solo de negocios pero poco a poco se va transformando en una amistad incluso llega un momento en el que simplemente él llega allá se le sienta en la oficina y empieza a agarrarle el té y tomárselo sin pedirle permiso a nadie o sea así es básicamente son las amistades yo tengo amigos que llegan a la casa y mira que hay en la nevera y empiezan a tragar entonces me pareció que el desarrollo de las relaciones que tiene con las personas eso es genial no entiendo por qué alguien criticaría eso y lo del harem pues ya les comenté también lo mismo estoy en el harem es un poquitico forzado y pues es codicioso que persona millonaria no es codiciosa antes me parece que no es tan codicioso como debería alguien que es el hombre más rico del mundo como no va a querer estar haciéndolo por todos lados y con la mujer que quiera o lo que sea le pasó a Jen Bezos le pasó a Bill Gates ambos están divorciándose básicamente es porque obviamente esas son cosas que no pueden controlar cuando más poder tienen el protagonista logró limitarlo a tres eso ya me parece increíble yo creo que es poco exacto es algo genético de la raza humana qué sé yo no voy a meterme en ese asunto sí es genético y en cuanto a lo de no sé qué más dijo que me parece inadecuado o sea lo del harem pues me parece que sí es forzado pero no tanto como él lo dice y nada él dice lo de las relaciones con los personajes que aparecen una vez y después siguen apareciendo a cada rato eso no me parece que sea algo negativo hemos leído acá en el podcast novelas de personajes que aparecen y desaparecen y ya no se vuelve a saber nada de ellos y nos hemos quejado de eso que no desarrollan a los personajes y pues acá tal vez no se desarrolla tanto a los personajes secundarios o terciarios pero sí se desarrollan las relaciones que se crean con el protagonista todos los socios comerciales cuando se mantienen cerca del protagonista se vuelven como amigos pasa con Krilenko pasa con este tipo pasa con los socios de Hong Kong y no me parece algo negativo me parece algo positivo en especial en esta novela algo que quieran decir de esta reseña empecemos con el jefe jefe que es básicamente para experimentar lo que tú dijiste a mí lo del AREM lo que no me gustaba era que sí lo usaban mucho como fanservice era un arco completo de su pelea con las compañías o haciéndole negocios y ya nos dan cinco capítulos con Lina bueno yo solamente llegué hasta Lina pero por lo que dice seguramente pasó lo mismo con las otras dos entonces ahí sí hay un poquito de molestia ¿no? de que básicamente solamente eran fanservice para que te mantuviera ahí alcapado pero no concuerdo completamente contigo con lo que dices del socio comercial porque pues precisamente ¿no? es un desarrollo de personaje un desarrollo en la relación no simplemente va a aparecer un personaje y va a ayudar y ya desaparece siempre al contrario creo yo que está mejor que en un poquito más de seguimiento y que cada que lo vea entonces se vea un poquito más más cercana además llamar basura de una de entrada a la novela siento que es demasiado es demasiado llamar basura esta novela es todo lo que ciertamente tiene sus defectos como todas pero no es una palabra llamar basura esta novela sería sería como si solamente hubiera leído tres novelas ligeras en toda su vida tan lindo el jefe defendiendo mi novela china que recomendé nunca nunca me había sentido tan querido ya llegó ya llegó el día chicos mañana se la pide el jefe defendió una china bueno ya llegará el día cuando defienda una de cultivo y le haya gustado ahora pasemos a Alec que opinas de esta reseña Alec tampoco tengo que opinar mucho sabes la mayoría de las cosas que una de aquí ni las entiendo qué carajo voy a mirar de una vez qué carajo pasó en el capítulo 30 de esta novela para saber hasta dónde alcanzó a llegar porque es que capítulo 30 capítulos al menos alcanzó a matar al oso sí 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 a ver qué pasó en el capítulo 30 estoy mirando lo de los es lo primero pues sí pero es que ni siquiera sé hasta dónde carajo se alcanzó dice que leíste 30 capítulos a ver el capítulo 30 dice negociaciones comerciales no llegó a comprar autos comprar autos llegó hasta los autos ok bien no está tan mal no está tan mal pero bueno ¿cómo cómo jefe? creí que solamente había llegado hasta los pases bueno no recuerdo cómo se llamaban estos estos boletos que compran los iban a cambiar los bonos los bonos del gobierno bonos del tesoro ahora sí caballero qué opinas de esta reseña cuéntanos primero todo le hable por el bullying que le hace por solo leer 30 capítulos ah no ya es costumbre aquí cuando alguien se lo lee 30 al jefe y a Ro ya la pasaron varias veces segundo sobre el desarrollo del personaje no estoy de acuerdo con su reseña también prefiero que desarrollen unos pocos personajes a que aparezcan sin personaje y solo aparezcan una vez y después ya no ahí estoy de acuerdo con pues segundo con el del harem también lo sentí flojo tampoco para tanto pero sí estuvo flojo y yo no creo que no le haya gustado para mí que le gustó por eso se leyó 1800 capítulos la cosa que se sintió tan frustrado que por eso se tomó el tiempo de hacer un comentario tan largo para quejarse desahogarse por eso yo creo que le gustó solo hizo ese comentario para desahogarse es que hay veces que puedes leer una nueva la basura como la que estoy leyendo pero ya por compromiso la tienes que terminar porque dices ya invertí tanto en mi tiempo aquí por lo menos terminémosla nos ha pasado a todos no te voy a negar que un juego hice eso a ver algo más que quieras decir caballero de esta reseña no nada más ok gracias ahora si pasemos a Roa que opinas de esta reseña has hablado muy poquito hoy estás muy callado yo dije muchas cosas está hablando más Roa en el chat que que por la por discord que carajo va preparando la garganta vas a tener que leer muchas cosas creo que primeramente con la idea que tú dijiste sobre que al jefe le guste una novela de cultivo déjame decirte que lo dudo pero yéndonos a la reseña no destruyas mis sueños si sabes que al jefe le gustan las novelas cortas no largas si le gustan cortas no largas no le gustan las tipo mendigo bueno ya fuera de chiste qué pasó qué opinas de la reseña Roa bueno creo que empezó por el Arem porque básicamente los que yo leo he leído sobre personas que son ultramillonarias creo que tienen como 7 o 8 esposas en 2 en China 3 en Rusia y otras en Arabia Saudita Pakistán o países aliados de China y con haberse quedado con 3 parece que el autor creo que es nuevo o se fijó más en la historia sobre hacer economía y creo que el protagonista fue un poco más suave con los conocimientos que tuvo de la época porque básicamente lo que podría haber hecho es comprar acciones o comprarse las compañías y pagarles a sus creadores y ganar dinero sin hacer casi nada a meterse sobre las cosas de Microsoft bueno creo que el autor si perdón te interrumpo es que eso lo hace pero mucho más adelante porque primero es que yo creo yo voy a ya que me interrumpió voy a detenerlo y le digo algo esta novela se dividió en dos partes la primera parte es el protagonista acumulando capital para invertir en algo que le iba a pasar a China y a Asia que es la crisis asiática del 97 básicamente en esa época pues los que tengan un poquitico de conocimiento de historia o los que cuando lleguen a la novela se siguen leyéndola o los que alcanzaron a llegar no sé básicamente en ese momento pues Estados Unidos empezó a especular sobre las monedas asiáticas y el quien cayó la economía de Japón cayó de las Filipinas de Indonesia de Hong Kong o sea básicamente toda la economía asiática cayó y el protagonista para evitar eso ¿cómo? la gran recesión que hubo la gran recesión o sea fue una situación tremenda que retrocedió la economía de esos países asiáticos muchos años y eso es algo que probablemente le pase a a qué a Latinoamérica porque dependen mucho del dólar entonces lo que quería el protagonista en esa primera parte de la novela era evitar eso y empezó a acumular dinero pero para acumular ese dinero no podía o sea no podía hacerlo en el exterior porque pues básicamente empezó sin dinero o sea le tocó invertir en lo que él conoce local porque él no puede irse a Estados Unidos y va a invertir allá de una vez no tiene ese conocimiento de en esa época qué es lo que él bueno él tiene el conocimiento a futuro de qué es lo que iba a salir bien como Microsoft y eso y él invierte en todas esas en Microsoft invierte en Amazon en todas las empresas grandes gringas a las que le fue bien en internet en todas invierte y saca atajada y no hace nada o sea solo invierte y recuperando plata y la segunda parte de la novela como decía que se va viviendo es ya el protagonista atacando a los que atacaron a la economía china que ahí tal vez se vuelve un poquitico más nacionalista en ciertas cosas pero no hasta el punto de volverse molesto por lo menos a mi parecer y es por eso que tal vez en la primera parte no se vea él tanto invirtiendo en esas novelas en esas novelas en esas cosas en el extranjero y relajándose o sea lo único que hace realmente es invertir en Microsoft porque pues había que aprovechar antes de que subieran las acciones pero en las otras empresas son muy recientes por ejemplo lo que es Google él invierte más adelante en Google invierte más adelante en AMD la empresa de microchips no puede invertir en Intel porque es una empresa estatal yo no sabía eso imagínese es una empresa que tiene participación de los gringos y fue casi imposible que invirtiera en AMD también o sea en los microprocesadores él invierte en esas dos empresas o sea invierte en tecnología muy fuerte porque pues esas son las carencias de China y él quería que China en el futuro pues no tuviera esas dificultades de que les bloquearan la tecnología y no pudieran avanzar que eso es algo que es muy cierto y creo que también no creo que conociera a los creadores de esas tecnologías si no hubiera sido un poco más fácil ¿no? exactamente él conocía de pronto los nombres de algunas empresas y cosas así como nosotros o sea tal cual como cuando les dije ¿qué harían ustedes? ustedes saben que Microsoft es una super empresa que Amazon es una super empresa digamos que Google también es una empresa gigante y pues obviamente esas empresas en esa época no eran así pero uno no tiene ni idea de quién fue por lo menos el que las inventó o en dónde se inventaron tal vez sólo de alguna de Microsoft sé que uno se llama Paul y el otro es Bill Gates y es gracias a esta novela que supe que el otro se llamaba Paul de Amazon pues Jeff Bezos pero del resto de las empresas pues ni idea de Google ¿ustedes saben quién es el creador? ¿de qué? ¿de Amazon? de Google ah de Google a ver voy a buscar en Google de hecho también algo que se había leído pero ni me acuerdo es comprar YouTube y ganar ganancias y revendérselo a Google más caro Larry Page y otra cosa que hay que entender es por lo menos hasta donde yo voy ni siquiera ha llegado al 97 muchas de estas empresas de tecnología o sea la burbuja del Doccom empezó como en 1996 en adelante o sea Google se creó en el 98 o sea en la novela todavía ni siquiera existe y no puede invertir en algo que no existe pero pero sí claro Roda tiene razón esa es la manera más fácil de hacer plata pero no en la época en la que está o sea le tocó usar las herramientas que tiene yo creo que las usó bien pero perdón por interrumpir te Roda otra vez es la primera vez que interrumpo en este programa así que perdónenme acercarte demasiado a los creadores podría ser un problema porque podrías básicamente cambiar el futuro yo creo que eso también será yo creo que ya estás cambiando el futuro con hacer empresas así que ¿qué importa? ¿qué importa? como dijo me lo voy a tocar lo que me dé la gana claro pero tío que al invertir directamente con los creadores puedes hacer que la empresa no tome el rumbo que iba a tomar el rumbo exitoso sino que puedes hacer que tome otro rumbo y se vaya al carajo no y Alec ahora que está diciendo eso pues ni siquiera ha leído gran parte de lo que pasa pero tiene mucha razón el protagonista incluso dice que él invierte pero él deja a las personas que tuvieron el éxito o hicieron crecer a la empresa las deja a cargo y simplemente como que les da una orientación porque él conoce cuáles errores más o menos cometieron esas empresas por ejemplo el de la empresa de bebidas que es la empresa Lejaja que es una empresa de bebidas que es básicamente la competencia de Coca-Cola a nivel de China o sea Coca-Cola casi no logró entrar a China porque Lejaja era la que vendía los refrescos y era imposible que le pudiera ganar entonces él dejó al presidente al que creó la empresa lo dejó pero él es el accionista mayoritario por mucho y lo mismo con el de Lenovo y él casi todas las empresas él deja a los creadores pues para evitar eso cambiar demasiado el futuro si viajas al pasado no toques ni una mosca o podrías cambiar el futuro es que Alec manda voy a tocar lo que me dé la gana pero no el prota es como que muy cuidadoso con ciertas cosas porque pues siempre le tiene miedo y no se arriesga tanto en ciertos detalles cuando invierte en oro o cuando hace ciertas inversiones él dice de pronto cambié el futuro por hacer algo entonces no me voy a arriesgar tanto o sea él sabe que subió hasta 400 el oro pero no mejor lo vendo en 380 y cosas así entonces ¿qué más ibas a decir Roba? perdón ahora sí que te interrumpí ¿vas a decir algo más? pues bueno ya se me está yendo las ideas así que voy a voy a tratar de recordar así ya no creo que voy a coincidir con lo que dijo caballero porque para haber leído más de 1800 y que al final le des un punto creo que tenías muchas más expectativas y al final te llegó a decepcionar así que leíste todo tu furia en tu reseña bueno gracias por sus opiniones de esta reseña pasemos a la siguiente ¿va a decir algo más Ale? la novela de Warcraft ya sí la de Warcraft esa novela de Warcraft nos gustó ¿cierto? ya no me acuerdo a mí recuerdo que me gustó pero ¿cuál fue el problema que yo tuve con ella? yo me acuerdo que la crucifiqué el harem creo el harem creo que no me molestó las cuñadas que nunca las toco 200 capítulos para remojar el churro y ni siquiera con las cuñadas con otra y ni siquiera con la cuñada esa todo violado ahí o lo que sea eso fue bizarro pero bueno ahora si pasemos a la siguiente reseña que es de Alentei y le da 4 estrellas de 5 esta persona dice que haber completado la novela y tiene 29 me gustas y dice lo siguiente la calificación real que le doy es de 4.3 estrellas tenga en cuenta que me salto algo debido a una palabra que provoca dolor de cabeza por lo tanto la calificación podría ser más alta quién sabe a qué palabra se refiere pero bueno he terminado de leer esta novela en MTL y no he entrado en coma bueno eso ya es un logro ponerse a leer en MTL y no sangrar por los ojos exacto leerlos traducirlos lo conoces obviamente LT MLT ¿cierto? MTL ¿cierto? el caballero sí el paralelo el mundo sabe yo a la persona que lee en MTL siempre le voy a tener respeto una época en la que lo hice porque estaba muy desesperado y después de eso conocí la página de camarada mao y pues ya no no me meto tanto en MTL pero la gente que lee en MTL definitivamente son guerreros bueno dice lo siguiente yo leo mis novelas ahí no yo no las leo ahí a no ser que esté muy desesperado por la novela las busco en camarada mao y si están en camarada mao genial y si no pues no hay modo de esperar yo las leo ahí porque no lo encuentro en ningún lado así que sí está por desesperación sí me lavo los ojos Leo bueno desde que miro la reseña y nadie la terminó todavía la revisaré yo mismo dice antes de que empiecen a leer esta novela espero que no la lean en serio solo léela como si estuvieras comiendo un caramelo lo que quiero decir es que no es una gestión empresarial muy seria no hay un efecto marifosa que afecte negativamente al protagonista sino que lo afecta positivamente es un viaje fácil del protagonista desde principio hasta el final cuando lo leas al principio pensarás que el protagonista lucha mucho pero después de leer hasta el final te harás cuenta que el protagonista tiene una suerte divina me refiero a que casi la mitad de los personajes principales del mundo empresarial trabajan de alguna manera con él hay un momento patriótico y un poco de racismo aquí pero es soportable quiero decir cuando estás en esa época un poco de racismo está bien considerando que tu padre podría unirse a la segunda guerra mundial en algún momento del pasado entonces el odio es justificable un poco por cierto como estudiante de finanzas y economía de aprendizaje el autor ha hecho una investigación al respecto incluso aprendo dos o tres cosas de él y me ayudó para mi examen y se ríe si aún no te engancha este spoiler te enganchará como una droga y dice lo siguiente ok esto es spoiler algunos de los chicos dicen que el protagonista es pedófilo no voy a apoyar al protagonista cuando en este periodo no voy a apoyar al protagonista pero cuando estés en ese periodo del año el matrimonio o sea en esa época el matrimonio en asia era bastante diferente al occidental pueden casarse a los 16 o 17 años con el consentimiento de los padres por supuesto habrá una esposa habrá una esposa tres no sé uno es su habrá una esposa tres habrán tres esposas uno es su compañero de la infancia otro es una niña rusa y el último es su esposa de la vida anterior el primero en casarse es el compañero de clase de la infancia y la chica rusa solo se casó al final del capítulo mientras que el último creo que alrededor del 300 o 400 capítulos hasta el final o sea antes de que terminara 400 capítulos entonces que logró el protagonista bueno te lo enumeraré consiguió comprar la patente del viagra se ríe convierte en el mayor accionista de la compañía de bebidas que supera de alguna manera coca cola pues realmente supera coca cola en ventas pero porque es que china es muy grande accionista principal del hipermercado que rivaliza con walmart tiene su propia versión de microsoft de china antes de esto uno de los grandes accionistas de microsoft o sea antes de montar su propia empresa de software es el principal accionista de facebook y del facebook chino o sea que el facebook chino es como el badu el principal accionista de amazon y de alibaba o sea controla las ventas del mundo básicamente y ahí le falta agregar que hay otra empresa que es como amazon y alibaba o sea como aliexpress pero es de rusia y esa la compra krilenko o sea básicamente los tres son de él porque krilenko se vuelve como el hermano menor de alguna u otra manera también es un gran accionista de semiconductores de intel creo no es intel es amd intel no logra comprar porque pues tenía era algo del gobierno algo así y de linux principal accionista de las minerías rusas él compró un montón de minas en rusia cuando cae la unión soviética a ver accionista principal del puerto marítimo de hong kong también creo algunas acciones y le dio un resumen a la gran película de guionista o sea de algunas películas creo que sí no me acuerdo bien de eso importante accionista de la industria automovilística eso es cierto él más adelante logra comprar marcas de General Motors o sea de Chevrolet y esas marcas algunas tiene un equipo de baloncesto en Estados Unidos eso es muy chistoso él mete a Yao Min en el baloncesto en el baloncesto estadounidense antes de que cualquiera lo conociera él de una vez lo contrata y lo manda a jugar a Estados Unidos eso es una pendejada también superó por mucho de la compañía gigantes teléfonos inteligentes pues claro el tipo conocía toda la tendencia entonces le ganó siempre a todas las empresas de smartphones lo llamaron el tío de los accionistas incluso se hizo rico desde el 11 de septiembre de eso no recuerdo lo del 11 de septiembre ah no sí ya me acuerdo ya me acuerdo lo del 11 de septiembre eso fue sí se pasó un poquito porque muchas muchas empresas cayeron o sea hubo mucha fluctuación en el 11 de septiembre y él fue el principal beneficiado entonces la gente empezó a especular o sea todo el mundo a decir pues el que más ganó por el 11 de septiembre debe ser el culpable y empezaron a buscar culpables y pues casi se echa la soga al cuello el multimillonario más rico de Forbes Bill Gates se puso salado por eso sí cuando 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 nombraron al hombre más rico del mundo a él Bill Gates de una vez le dio como y tirrea esto es gracioso pero hizo rico a Donald Trump y lo financió para convertirse en el candidato de presidente ¿pueden creerlo? esto es antes de que Donald eso fue antes de que Donald Trump siquiera fuera presidente o se supiera que quería ser presidente eso era algo que se me olvidaba de decirles creo que sí lo voy a terminar de leer eso es interesante para leer él compra el Empire State estaba a nombre de una empresa de Trump o sea Trump tenía ganó todo el dinero de Trump que ganó era por por pues ¿cómo decirlo? por edificios porque tenía muchos terrenos y edificios en Nueva York inmobiliaria exacto inmobiliaria entonces él compra el edificio de la Empire State de la Empire State Building para la empresa él y pues Trump lo ayuda y pues obviamente ustedes saben cómo son las negociaciones del protagonista y le dice que si lo ayuda a ser candidato presidencial entonces pues que si le ayuda a comprar el edificio yo no me acuerdo cómo es el cuento pero lo ayuda y eso fue antes de que siquiera se supiera o sea parece que el autor si venía del futuro fue muy bizarro se me había olvidado contarles ese detalle era muy curioso pero qué bien que acá este tipo lo saca a relucir y bueno dice ok ¿por qué no le doy cinco estrellas por todos los logros? esto se debe a los últimos cincuenta capítulos se siente apresurado y no hay perspectiva del protagonista al final del capítulo como la primera esposa aprueba la segunda y la tercera esposa cuando desde el capítulo uno la primera esposa ni siquiera las aprobó para caminar en China así les digo o sea cuando le dije que podía tener esa esposa pero que no podían ir a China la tipa estalina se volvió tremenda o sea ya cuando estaban casados se sacó las garras antes era toda sumisa pero después se volvió muy mandona pero bien bien por ella exactamente entonces además de cómo él sigue diciendo que se mantendrá alejado de la política porque tiene una conexión con un político desde el capítulo 100 hasta el final y listo o sea la parte de lo que dice acá que en el último capítulo no se ve al protagonista sino al sobrino lo de estilo Boruto eso me molestó y veo que a esta persona también o sea por ahí vamos esta reseña está muy cerca de lo que yo pienso es más todo esto es mi opinión básicamente no puedo decir nada en contra de esta reseña siempre tengo algo que decir pero estoy a favor de todo lo que dice o sea tanto las cosas de los lugares de las épocas es muy difícil lo que hemos hablado en el podcast muchas veces de que es difícil que nosotros juzguemos cuando las historias están ambientadas en otro mundo donde la moral es diferente es básicamente lo mismo esta está ambientada en otra época donde la moral es diferente y yo creo que hizo bien en la política en no meterse en política porque es bien difícil y cansante y para qué exacto y para qué quería sí todos los políticos toda la gente que se mete en política cuando sale de política resultan o calvos o con canas hasta las pelotas y estaban jóvenes cuando entraron sí entonces la política no es algo favorable pero bien algo quiere decir empecemos con caballero caballero quieres decir algo de esta reseña primero que nada nombró bastante empresa pero yo voy a hacer mención honorífica a la empresa de muñeca y juguetes sexuales sí cuéntanos cuando hubo cuando hubo hubo unos problemas financieros en Japón que se le acercó no me acuerdo el nombre de ese japonés Kameda para las muñecas sexuales y él le impició Kamada o Kameda Kameda creo que era sí bueno Kameda que se le acercó a él diciendo que era el único que confió a él cuando en verdad tenía una deuda de creo que 10.000 10.000 dólares por ahí y no podía salir de China mi hermano de ahí me gustó segundo que el protagonista le daba idea de muñecas juguetes sexuales del futuro entonces Kameda pensaba que el protagonista estaba realmente interesado en su negocio entonces se forzó se forzó en querer hacerlo el rey del negocio de las muñecas sexuales eso fue muy bueno para mí voy a contar acá ya que estás diciendo eso antes de que se me olvide hay una parte donde el alcalde este el Sa Kuirran que se me olvida el nombre los nombres chinos son difíciles pero el punto es que llega un tipo con un vibrador de estos de huevito a ofrecerle al alcalde que los venda en los colegios o sea que supuestamente es un masajeador para ojos que ayuda a que la gente no tenga miopía y el alcalde llama al protagonista y le pregunta sobre si es un buen producto y si debería venderlo en los colegios y el protagonista dice que que estás diciendo como que en los colegios o sea se raya muchísimo como así que vender en los colegios y dice si entonces en donde más lo vendería en los hospitales dice en los hospitales pero que carajos está pensando y el protagonista se empieza a asustar porque piensa que el japonés este Kameda está vendiendo o sea que esos son los productos de él de la empresa de él y lo llama de una vez cuando dice que no son los de él le explica al otro tipo que no que eso es un juguete sexual y el otro man pero se vuelve loco enojadísimo empieza a destruir la oficina y dice estuvo a punto o sea si no le hubiera preguntado al protagonista o sea si no tuvieran la amistad para que le hubiera preguntado al protagonista le hubiera preguntado de pronto uno de los subordinados o alguien así la vergüenza que hubiera pasado hubiera quedado él dice así deshonrado o algo así querer meter eso a los colegios esa parte es muy chistosa y el alcalde le dice al protagonista que se vaya o sea llama al policía al jefe de policía de la ciudad y llama al tipo que lo quería engañar pues obviamente lo va a meter a la cárcel y el protagonista se sienta como para ver el espectáculo y le dice que se vaya y dice que no que no tiene nada que hacer que no se preocupe por él que haga como si es invisible es una bolita de protagonistas muy pasada pero ahí se ve la relación que tienen ellos de amistad perdón que te interrumpí caballero saca la costumbre que yo interrumpa a alguien de vez en cuando ahora si continúa diciendo tu opinión de la reseña me va a ver todo tu comentario ahora tengo más ganas de seguir leyendo aparte se mencionó honorífica estoy de acuerdo con los demás y para lo del final hasta que no lo lea no puedo opinar si ves tienes que ser como caballero Alec hasta no leer el final no puedes opinar Alec no puede no le puedo decir nada Alec que yo le he recomendado tres novelas y le he dicho que los finales son malos y sigue leyendo mira Galactic Dark Knight nunca me dijiste que tenía un final de la mierda fui y me sorprendí de ese final bueno si se me olvidó nunca me dijiste que iba a tener un final de mierda se me olvidó también en ningún momento me dijiste que esas dos novelas tenían un final de mierda pero fueron buenas no te vengas no te vengas aquí a ser al puto inocente bueno ahora si ya que estás hablando tu opinión de esta reseña Alec ninguna no tienes nada de opinión de la reseña bueno listo jefe tu opinión de la reseña pues hay muchos aspectos con lo que es reseña sobre todo en la parte que no se debe tomar en serio tanto financiera como del lado publicitario ya saben lo dijo Mau al inicio que yo estoy estudiando mercadotecnia ya estoy por salir y las prácticas que hace mi arco favorito hasta ahorita es cuando comienza a hacer los aceites porque la publicidad cuando hace los aceites cuando comienza a hacer las botellitas porque lo que hizo ahí es una práctica que de verdad yo no entiendo como el gobierno no le paró la empresa desde ese punto cuando comenzó a echarle caca cuando comenzó a echarle tierra a los métodos de producción del gobierno y que no le hicieron nada a mí me impactó mucho porque ciertamente fue una publicidad completamente deshonesta en lo que hizo bueno deshonesta pero no era nada el asunto yo creo que lo que perdonaron porque no era falso lo que decía o sea era cierto pero cada quien lo puede interpretar como quiera si era cierto pero digamos que la forma en que lo hizo aunque lo llama sutil realmente fue muy agresiva porque como dice ya había quedado en la mente de las personas que era un aceite malo que se iban a enfermar entonces si definitivamente también no hay que tomárselo tan en serio por ese lado pero es aparte es muy divertido escucharlo esta parte a mí me gustó mucho y me me divirtió el como el diario publicaba un día caca sobre el método de producción y al siguiente decía cosas buenas de él pero para que la gente se quedara así como con la idea de que qué rayos estaban consumiendo esa parte del aceite cuando empieza con los negocios me da risa también que el papá cuando le dice que va a montar la fábrica de aceite casi lo mata con el plumero malgastando el dinero comprando maquinaria y al final fue el que más resultó feliz por el cuento de la maquinaria no recuerdo mao tú recuerdas cuándo fue que creo que hasta lo ataron ah no ese fue a su amigo a su amigo a su amigo ¿por qué fue? ¿qué 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 fue? es que no recuerdo lo que había dicho a su amigo porque dicen sí, no me acuerdo de lo que hizo el amigo también a él le pegan muy fuerte pero ah por los ¿no? pensé que era por los ahorros que se los gastó le dio toda la plata a Fengyu no no, no recuerdo hizo algo que a todos los regañaron pero a su amigo le fue peor que hasta su madre que siempre es dócil agarró una rama y se la rompió toda hasta que quedó completamente deshecha la rama con la que volvió a su amigo creo que fue cuando lo de la escopeta cuando lo del oso ¿será que fue eso? cuando el amigo amenazó con un arma en boda de broma un niño ¡ah! ¡sí cuando lo de las calabazas! claro me viene a tener alguien con memoria en el grupo cuando lo de las las calabazas no, las sandías se supone que Roa es la sandía se supone que ¿qué? que es Roa es el que tiene buena memoria bueno Roa también nos ha salvado de muchas por tener buena memoria yo me voy a cambiar el canal para que mi viejo vea un partido de ver de Brasil así que no me meten no me mores no me mores bueno entonces ¿quién fue el que ya habló? faltaba pero hizo Roa no ya volviste ¿ah ya volviste? cabrón sí bueno faltas tú ¿quieres comentar algo de esta reseña o quién faltaba por hablar? no básicamente no tengo mucho que decir porque básicamente me contó toda la novela así que podría decir que es interesante lo que nos dice y me está animando a terminarla aunque creo que tiene dos mil capítulos y comérmelas todas creo que me va a demorar dos semanas con el tiempo que tengo todavía y creo que está básicamente está llegando a las expectativas que yo tenía o sea hacer todo lo que yo podría haber hecho esa era la pregunta que nos habíamos hecho ¿qué haríamos nosotros? ¿qué podríamos hacer nosotros en esa situación? la tuvimos en ese momento cuando les conté sobre esta novela pero bueno no siendo más pasemos entonces a la siguiente reseña ¿o alguien quiere decir algo más? ser chino es jodido ser chino es jodido pero la siguiente reseña es de que dar 0803 401 dice haber leído dos mil noventa capítulos ya que la terminó y dice lo siguiente leí en exceso esta novela los primeros quinientos capítulos traducidos al inglés y el resto en cámara de mao mira acá tengo un compatriota yo también creo que me terminé de leer esta novela incluso en cámara de mao los pros y dice la lectura es divertida es divertido ver como el protagonista acumula su riqueza a todos les gusta la historia de transformación de un desvalido a una persona poderosa y esta es una de ellas el protagonista viene de un entorno humilde y es bastante racional aunque un poco bidimensional todavía está bien tiene recuerdos de la situación del mercado durante los próximos 10 a 15 años y se aprovecha de esto dos muchas prácticas comerciales prácticas yo mismo soy de la india y la mayoría de mis clientes son de departamentos gubernamentales entonces cuando comencé a leer esta novela me sorprendió lo bien que se describe en la novela el comportamiento es similar en los sentidos centrales a cómo se comporta y practica el gobierno de la india encontré esto identificable e interesante wow este tipo es de la india ah le puso 3 estrellas por cierto este tipo es de la india y aún así nos ofendió porque hay varios bastante racismo en contra de la india aunque inconsciente tal vez no sé la cultura 3 la cultura empresarial y china de los 80 aunque no tengo idea hasta qué punto la cultura y las normas descritas en la novela se mantienen fieles a la china de los 80 y cuánto es la imaginación del autor encontré la forma en que se llevó a cabo el negocio como la presión de sus compañeros y las normas sociales exploradas en esta novela de los 80 muy interesante de leer los contras más como crónicas que como una novela real para ser franco hubiera sido mejor hacer de esto un libro de crónicas de ficción en lugar de una novela la novela se lee como un diario más que como una novela hay pocas interacciones y evolución del protagonista en su segunda vida no se explora en absoluto no hay desarrollo personal no hay momentos emocionales en la novela básicamente no hay emoción en la novela en absoluto sin rabia sin depresión sin tristeza ira, locuria amor, etc incluso el romance y su novia más tarde esposa está escrito sin ningún tipo de emoción la novela simplemente se siente muerta debido a que no hay emociones que los lectores experimenten con 2.090 capítulos a veces puede volverse aburrida en segundo suele enfocarse en los negocios entiendo que esta es una novela ligera enfocada en negocios y economía sin embargo me hubiera gustado ver algo más que simple empresarios aburridos hablando sobre nuevas oportunidades comerciales y políticas rudimentarias la novela se siente demasiado unidimensional sin embargo si puede superar el zumbido excesivamente concentrado y aburrido de la charla de negocios de la novela puede disfrutar la novela ya que es divertido ver como el protagonista acumula su riqueza listo le da 3 estrellas tiene solo 7 me gustos ya no recuerdo ni siquiera porque la seleccioné ah porque tenía pros y contras pensé que iba a iban a ser más profundos los contras y los pros pero pues son un poquito superficiales a mi parecer o sea decir que solo se enfocan los negocios pues es que es una novela enfocada en este este es el estilo es como decir pedir pollo frito y decir ay pero porque está frito no tiene mucho sentido no no sé me parece que el puntaje es un poquito corto ya le diré yo el mío al final las cosas positivas que nombran los pros las prácticas comerciales lo dijo el mismo el mismo jefe hay como cosas que tal vez no sean así en la realidad cada quien mira lo que lo que considera desde su su opinión y pues no no sé está bien esta es una de cuál autor de cuál está donde va a ser mi autor ah están hablando ahí por interno y bueno mi opinión de esta reseña es que pues no la siento tan acertada pero se siente muy irracional tal vez estaba esperando de más y no se tomó la novela con la con la energía que se debería tomar como dijo la reseña anterior que hay que tomársela como si fuera un caramelo más relajado porque pues básicamente es ese viaje no se trata de grandes emociones sino se trata de la diversión y del proceso más que nada y pues pues si hay algo que es cierto es que el protagonista no tiene ninguna evolución nos muestran un protagonista igual desde el capítulo uno en adelante y eso me parece no algo negativo cosa que es rara porque me gusta la evolución de los protagonistas pero no me parece negativo en este caso porque lo que evoluciona en esta historia no es el protagonista porque él ya es una persona formada es una persona que ya ya había tenido una vida ya tiene su manera de pensar muy estructurada y pues la riqueza tal vez puede hacerlo cambiar en ciertas cosas se vuelve más opulento a gastar el dinero poco a poco hasta adelante incluso se compra un jet privado y cosas que en un principio decía que no se quería comprar entonces si cambia pero no hasta ese punto y pues eso no tengo nada que decir de esta reseña ¿alguien más quiere decir? empecemos esta vez con Roa yo creo que tampoco no creo que tampoco podemos decir mucho porque solo reforzó o complementó algo de lo que ya hemos hablado así que darle más vueltas el asunto no sería tan tan productivo ok entonces caballero ¿quieres decir algo de esta reseña? sí lo primero sobre lo que comentó sobre el racismo todos somos racistas en algún punto así que eso lo sacamos de lado a ver lo segundo espera que estaba concentrado en la novela estaba concentrado en el chat tanto que ni se dio cuenta que el que dijo lo de racista fue yo no fue el tipo o sea lo que pasa es que él dice que es de la India y en la novela hay una parte donde el protagonista empieza a mandar las fábricas a la India porque dice que las fábricas en China pues contaminan mucho y mejor que se contamine India básicamente esa es la mentalidad del protagonista no es como si lo dijera de esa manera como los ingleses como los ingleses muestra que es más o menos racista pero él lo ve desde el punto de negocio porque no contrata ningún actor o músico negro porque sabe que no va a vender bien lo mismo con su compatriota chino si puede usar que se yo los japoneses pueden hacer esto nosotros como chinos tenemos que hacerlo mejor si puede usarlo para generar dinero es de usar a él no le importa si tiene que usar hablando de perdón hablando de eso me sorprendió varias cosas la primera vez que la leí obviamente me di cuenta y de ahí empecé a tener como más estima a los chinos porque es que los chinos realmente a través de la historia han inventado casi todas las cosas que existen nosotros no lo hemos notado pero los chinos realmente han inventado casi todas las mierdas que existen desde la antigüedad desde el papel la pólvora o sea básicamente el montón de cosas que han inventado incluso en la modernidad este asunto de los BCDs del BCD que es básicamente el precursor del DVD de los CDs pues me sorprendió que fuera un invento chino yo no tenía conocimiento y cuando lo investigué dije wow y obviamente los japoneses si le robaron la patente lo inventó un chino pero pues lo patentaron los japoneses que tenían los chinos apenas estaban saliendo del comunismo total donde lo mío es tuyo y lo tuyo es mío a empezar un mercado a un libre mercado y pues no tenían conocimiento de patentes obviamente y se perdieron tal vez muchas oportunidades de patentar inventos que ahora pertenecen bueno que ahora no porque ya se vencieron las patentes pero que permitieron que otras economías crecieran de una manera que uno dice wow y pues eso me sorprendió se ha estado robando tecnología de varios lados así que ellos se lo copian si lo hacen más diminuto incluso estos transistores los japoneses también lo robaron y lo convirtieron en los radios pequeñitos que se volvieron más populares que un radio grande pues pero bueno así funciona todo así funcionan las relaciones hacerse no sé son solo negocios como quien dice comes o te comen así es el mundo exactamente bueno ahora sí Ale ¿quieres decir algo de esta reseña? perdón ¿ya terminaste caballero y vas a decir algo más? creo que sí ya ni me acuerdo ay perdón interrumpir que se olvide es mi especialidad así caballero ya se ha dado cuenta la opresión que sufre el jefe de trapo en este recopas el comunismo es porque el comunismo no hablen más del comunismo van a escuchar nuestros compatriotas de este recopas por lo que sufren de esto bueno jefe o Alec Alec ¿vas a decir algo de esta reseña? pues creo que ya lo han dicho todos ustedes lo mismo me pasa con lo que dice de solo enfocarse en negocios es lo mismo que ya pasó en varias novelas anteriores que leímos que la persona en una reseña quería una cosa pero la novela se trataba de otra cosa que es cuando vas a leer una novela tú ya eres consciente de los contenidos que vienen de la novela no vas a ir a no sé a un a un yaoi y vas a pedir Yuri ¿no? ¿qué ejemplo más bizarro nos acaba de dar Alec? no sé no tengo ni idea en qué carajo estoy involucrado pero yo lo imaginé como un genderbender inverso bueno tus comparaciones sobre el yaoi nos sorprenden el día de hoy Alec pero cada quien con sus gustos jefe ahora sí tú cuéntanos qué quieres decir de esta reseña solamente para complementar lo que tú dijiste en el lado que no tiene más evolución es porque por poner un ejemplo al lado de Ludius de Mushoku Tensei Ludius fue un inadaptado que simplemente pues vivió y murió así entonces él sí no tenía una personalidad como transformada pues él sí tuvo una evolución en su historia pero este tipo había vivido una bueno digamos que enrique Mías tuvo una buena vida pero ya fue su movimiento final o digamos que al final de su vida donde equivocó entonces todo toma esa decisión por eso ya su personalidad no se vive tan cambiada por lo mismo de que básicamente él sí digamos que vive una normalidad bueno jefe te escuchamos un poquitico medio mal ahorita intenta entrar porque todavía nos falta podcast y tenemos que ir agilizando sal y vuelve a entrar al canal a ver si funciona pero sí en cuanto a la evolución yo creo que obviamente en el caso de Ludius de Mushoku Tensei es porque pues el personaje renace o sea era un adulto pero renace en un mundo completamente diferente con valores completamente diferentes o sea en cambio en este caso el protagonista renace en el mismo mundo wow perdón el ruido en el mismo en el mismo mundo que ya conocía o sea es muy difícil evolucionar o cambiar la personalidad cuando vuelves simplemente al pasado nos manda acá roba una actualización del partido Brasil ganándole uno a cero a Venezuela Venezuela necesita una victoria déjenos ganar y pasemos ya a la siguiente sección la siguiente sección son conclusiones finales de esta novela empecemos de una vez conclusiones finales empecemos con el jefe trapo jefe conclusiones finales pues yo siento que es una novela la sentina es bastante buena tiene si eres como yo que no te gusta leer 100 capítulos para que te digan que solamente está el prólogo donde seguramente te va a gustar esta si digamos que está un poquito más tranquilizada puede que haya momentos en donde si llegue a chocar un poco donde si te detenga que sobre todo si a ti no te gustan este tipo de de cosas de negocios de de publicidad de andar de aquí para allá porque básicamente eso es lo único que vamos a tener pláticas como dijo el otro tipo pláticas aburridas entre dos personas pero si si te gusta este tipo de temas que son un poquito más interesantes un poquito más de nichos entonces yo creo que adelante creo que es una muy buena novela que si deberías darle al menos una oportunidad al menos los 30 capítulos que le dio a Ale deberías de darle tú ay el jefe me hizo sentir emocionado defendiendo mi novela china recomendada bueno grefe gracias por tus conclusiones finales ahora que dijiste lo del prólogo me sentí muy atacado que culpa mía caballero te has leído la novela de sellaré los cielos no no la reconoces hay una shield of the heaven espérate me pasa el nombre en inglés no la leí ah si te suena el nombre pero no la has leído bueno esa la reseñamos acá en el canal pero lo que pasa es que esa novela pues el prólogo básicamente son los primeros 100 y algo capítulos y ha pasado con muchas que he recomendado que pues los primeros arcos son prólogo porque pues el mundo es muy pequeño y de repente el protagonista se da cuenta de que el mundo es inmenso y ahí empieza la verdadera historia como más profunda pero no hemos logrado llegar hasta allá y por eso el jefe me tiene mala sangre con las novelas largas chinas en especial exacto pero bueno ahora si caballero tus conclusiones finales ya que estoy hablando contigo danos tus conclusiones finales de esta novela que opinas bueno primero si no quiere terminar como el comentario de que vino bueno vamos con el ejemplo de Ale que va comprando va a una tienda de salvo a pedir churis primero que nada es una novela de negocio no esperes peleas qué sé yo magia uno es ese tipo ahí se cae así que acá qué sé yo vas a tener conversaciones graciosas cómo progresa el protagonista para generar la riqueza es que yo no se la recomendaría a todo porque hay bastante público del ICK la mayoría de ICK son de peleas ya de por sí a ese público yo no se la recomendaría pero si te gusta leer tranqui ver cómo el protagonista va creciendo suceden situaciones graciosas ahí sí te la recomendaría bueno gracias por tus conclusiones finales me alegra que ya van dos recomendaciones de cinco bien 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 pasemos a Alec a ver qué conclusiones nos da con sus 30 capítulos leídos Alec conclusiones finales tuyas ninguna no mentira bueno yo no tengo ni voz ni voto en esta novela para dar una opinión una opinión que sea aceptable para todos todos tienen voz y voto y opinión en 30 capítulos alguna conclusión debes tener claro yo en lo personal veo que la novela tiene me podría enganchar el problema es que yo no soy de las novelas que son un poco más tranquilas y tratan de temas de negocios o sea si fuera en plan una slice of life o algo tipo no sé a Chopiri que era bastante tranquilita sí lo puedo leer pero estas novelas que son o sea que sí son tranquilas pero se enfocan en algún tema específico como es esta vez los negocios para mí o sea para mí para mí en mi persona no va pero yo diría que le den una oportunidad y hagan mi prueba de los 30 capítulos así como los 3 capítulos del anime hagan la prueba pero la llenen un 0 al final 30 capítulos y ya de ahí van a ver si les gusta o no bueno Alec gracias por tus conclusiones finales y ahora sí pasamos a conclusiones finales de Roa Roa conclusiones finales tuyas qué opinas yo no voy a bien ver esto pero sí voy a darle algo positivo de que esta novela es básicamente qué harías tú o qué haría yo en este caso y lo vas a estar leyendo así con eso en mente porque qué haría yo si tuviera una empresa qué haría yo si tengo tres conocimientos así que esta novela es para esa persona que les gusta fantasear y leer cosas entretenidas pero creo que parte de los temas históricos se van a estar perdiendo un poco porque no mucho se entiende sobre recesión y creo que hicieron gol y por eso se silenció y temas así sobre historia economía y creo que algunos se van a perder y no les va a gustar eso y le va a causar un tipo de repelus así que creo que recomendaría leer básicamente como si fuera una fantasía fuera de la historia humana para que si le toman algo se enganchen bien sí recomendable para leer esa no te tenía hey diablos cuatro de cinco y yo también la voy a recomendar bien 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 gracias por tus conclusiones bueno mis conclusiones son las siguientes yo le iba a dar si soy sincero dos estrellas con cinco pero eso basado obviamente en la primera lectura que había hecho hace mucho tiempo o sea si no me hubiera puesto a leer la novela otra vez para el podcast esa novela se hubiera quedado con un dos con cinco porque me dejó un mal sabor el final y pues no la tenía aunque sabía que había cosas interesantes no la tenía como tan presente de que de que me iba a gustar pero ahorita que me puse volverla a leer para el programa le voy a dar un cuatro con cinco casi un cinco y es porque primero me cambió el humor totalmente o sea me logró emocionarme de cierta manera o divertirme hasta el punto de que me levantó el ánimo y es una novela que logra hacer eso en una persona está muy bien es una novela cómica tiene sus momentos es el viaje de alguien que quiere hacerse rico porque ahora tiene la oportunidad de cambiar la vida que lamenta haber tenido porque pues el papá murió y pues su esposa no puede tener hijos la que tuvo en la vida pasada o sea es una persona común sufrió muchos problemas estudió fuerte para poder trabajar en la bolsa de Hong Kong o donde sea la bolsa china creo que el que trabajaba y pues al final fracasó de una u otra manera porque el mercado es así el mercado de valores se come a las personas a los seres humanos y los escupe en una masa por eso hay tantos chistes o tantas cosas de la gente suicidándose botándose los edificios cuando el mercado de valores colapsa me acordé de un capítulo de Futurama en el que el Tao que es como bueno es algo que mide la economía vuelva a ser un indicador económico había caído y toda la gente empieza a botarse de los edificios como a suicidarse entonces volvió a subir el Tao y los personajes con Jetpass se vuelven a subir a los edificios entonces si recuerdas alguien me dice que me acordé habla sobre una flechita sobre ascendencia creo que ellos pasaron por eso y luego la voltearon y todo se fue a picada si si me acuerdo el punto es que creo que no te acuerdas sobre el viernes negro que pasó en la calle del Wall Street creo que es si han ocurrido muchos muchos desastres en el 2008 fue el más reciente y probablemente estemos cerca de otros hay muchas crisis económicas pero siempre hay gente que se aprovecha de las crisis económicas si en algún momento alcanzan a seguir con esta novela y llegan a la parte de 1997 que es donde les decía que la novela se parte en dos esa trama es muy genial porque ya es mucho más seria respecto a cómo puede una crisis económica afectar a tantas personas y el protagonista tratando de evitarla porque esa crisis era una crisis de varias burbujas que explotaron no sé si ustedes conocen una empresa que se llama Enron ¿no? ¿no les suena? no 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 a ver a ver otra empresa bueno ustedes han visto una película de Jim Carrey que se llama locuras de Dick and Jane que los despiden y que empiezan a robar banco y a robar y van a robar un banco al final esa película es básicamente va en esa época más o menos narra la situación que ocurrió en una época similar cuando una empresa pues que controlaba muchos activos pero eran puros activos falsos empezó a captar dinero y pues la empresa se quebró y la burbuja económica estalló y toda la gente se dio cuenta de que esas empresas eran burbujas estaban vacías no había ninguna ganancia o sea estaban metiendo dinero ahí pero no no había nada no tenía ninguna sustancia y eso causó una caída económica tremenda eso pasa en la historia y ha pasado y Estados Unidos lo que hizo en ese momento fue mandar esa crisis económica a Asia y esa es la lucha de ese protagonista en este en ese capítulo en ese en ese arco que es cuando lucha para evitar que esa crisis económica le llegue a Asia pues reuniendo mucho dinero para luchar con los especuladores y pues bueno el punto es que esta novela si me llamó la atención en esta segunda lectura le hubiera dado un puntaje mucho más pequeño pero la sensación que tuve al leerla por segunda vez me encantó y la recomiendo para cualquier persona que quiera simplemente divertirse un rato y cambiar su estado de ánimo en leer algo como divertir algo curioso algo no sé llamativo algo que que le diga yo haría tal cosa como dijo creo que fue Roald que dijo que es lo que haría yo en esa situación entonces ¿hace cuánto tiempo lo leíste? la primera vez la habré leído wow hace unos 6 años si creo que ya maduraste por eso creo que le tomaste más cariño esta vez tal vez tal vez pudo haber sido eso si porque estos son temas más para adultos o sea temas económicos recesiones economía ok en esa época aprendí mucho o sea en esa época aprendí muchos términos y cosas y eso si me gustó pero ahora ya los conocía y tal vez lo pude interpretar de una manera diferente las cosas que pasaban pero bueno muy recomendada y ahora si con eso terminamos esta sección y pasamos a la sección de recomendaciones que somos unos viejos es el jefe somos unos viejos de acuerdo de ellos de los simpson espero que sepas que ya vamos una hora con 42 si 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 está largo no podemos hacerlo tampoco tan largo pero no igualmente sabíamos que iba a ser más largo tenemos un invitado que no es una persona más no pueden no podría ser más corto el podcast pasemos entonces ahora sí a la última sección esta es la última sección las recomendaciones o qué qué digo después de conclusiones bueno en esta sección cada uno recomienda cada uno de los podcasters de los invitados de los miembros del equipo recomiendan algo que estén consumiendo a nuestros oyentes puede ser lo que sea acá hemos recomendado otros podcast libros novelas anime manga series canales de youtube que es la mierda más rara que han recomendado se puede recomendar cualquier cosa que estén consumiendo e incluso si quieren evitar exacto incluso si quieren evitar que alguien meta la pata y vea algo horrible también se puede anti recomendar algo que es como ya lo he hecho en alguna ocasión y pues empecemos con las recomendaciones empecemos con las recomendaciones a ver veamos quién fue el que envió la primera recomendación caballero caballero que recomiendas esta semana veo que es algo que yo tengo muchas ganas de ver pero no tengo ni idea de dónde poder verlo y no sabía ni siquiera que era de youtube qué carajos es esto cuéntanos de qué va y cómo se llama se llama wedding es una serie original de youtube a decir verdad yo la vi porque se llama wedding y porque se crea de batman yo también pensé que era de batman pero no tengo nada de confianza youtube solo cobra kai me gustó bueno la vi vi el capítulo 1 me gustó la seguí viendo la terminé bueno te puedo decir que es una serie violenta de comedia si te gusta la violencia te va a gustar la serie tiene su toque de humor negro viste el final del jodido mundo de netflix el jodido mundo de quién bueno si ya no te sonó de de el último que no si esa ah si si la vi pero no pues si si el del el del psicópata el supuesto psicópata si supuesto bueno esta es más cruda más realista mejor hecha mejor expresada y buenos personajes con buen humor ok pero no nos has dicho o sea algo que adicionar el tipo quién es o sea trata de hablarnos un poquitico de la trama quién es Wayne o de qué va profundamente o pues así como superficialmente pero como de la historia por quién es Batman muy bien es un adolescente es un adolescente que el padre sufre cáncer entonces ponele que es un matón pero quiere luchar contra el mal las injusticias lo hace a su manera siendo violento ponele ve bullying en la escuela no lo soporta y lo resuelve a su manera siendo más violento bueno interesante yo creo que cuéntanos no dale dale el capítulo empieza él siendo a ver el director lo reprende entonces sale de la oficina se encuentra que al amigo le están haciendo bullying entonces se va acercando hay una chica con una trompeta agarra la trompeta y se la parte en la cara al que le hacía bullying al amigo ok ultraviolenta si ponele que es una serie ultraviolenta bueno me gusta pero no se dan cuenta que al inicio si nos nombró básicamente a Batman lucha contra las injusticias con violencia se llama wey pero bueno gracias por la recomendación yo definitivamente le tengo muchas ganas he visto muchos videos de esta serie en tiktok y en varios lugares como de escenas pero no tenía ni idea de donde carajos podía verla o de que carajos iba pero ahora ya tengo más claro que definitivamente es algo que debo ver buena recomendación caballero muchas gracias ¿tienes alguna otra recomendación? ¿cómo? ¿cómo? yo paso el línea del grupo para que las veas si, si porque en youtube original si yo no voy a pagar youtube premium ni por el carajo o sea ¿qué tiene? cobra kai y esto ¿qué más podría tener? oye pero el premium vale la pena fuera de jugada esos 30 segundos de publicidad a la larga se van acumulando pero yo no tengo youtube con publicidad nunca he tenido siempre he usado algún bloqueador para evitar la publicidad o sea y en el móvil o sea el youtube premium es solo para por series o algo así porque hay unas interesantes pero poquitas hay como dos las series las vas a tener que yo sepa pero el premium es para tener el acceso adelantado a las series y cuando apagas el youtube premium también te da acceso al music premium bueno pero no hagas publicidad cabrón ahora si la recomendación siguiente es de Alec y veo que es algo como de lolis y como se que este cabrón espera que diga el nombre pues vamos a decirlo se llama Gakuoku Gakou no espera Gakou Urashi Gakou Urashi con doble K Gakou Urashi que carajos es esto y de que va porque hay lolis vestidas con ropa de escuela ¿tú que piensas de que trata esta serie este manga? pues no se el jefe la vez pasada pasó una imagen de Infection y que parecía una loli una idol loli cantando y resulte ser que era como un manga de zombies que por cierto me gustó mucho jefe gracias por esa recomendación pero esto no tengo ni idea que puede hacer es como un hiburashi hay sangre ¿qué es esto? en vista de que nuestro jefe hizo una recomendación de un bollito manga de zombies pues vamos a robarle la idea y vamos a hacer otra recomendación de manga de zombies porque si esto es de zombies pero se pusieron de moda las mangas de zombies con lolis o con personajes que no deberían estar luchando contra zombies ¿o qué? no, este ya es un manga antiguo también tiene anime y ya está completado bueno, de todas maneras al caso este es un manga donde vamos a ver la vida diaria del club de vida escolar donde pues nuestra protagonista Yuki busca actividades divertidas todos los días mientras vive en la escuela pero las otras integrantes buscan mantenerla salvo a nuestra protagonista pero se preguntarán ¿por qué buscan mantenerla salvo? pues yo les traigo la respuesta es porque hay un apocalipsis zombie que ha soldado a toda la humanidad así que acompañe a ver a nuestras colegialas en su día a día junto con zombies ok bueno, las otras recomendaciones de abajo voy a permitir una sola porque tres recomendaciones no, tú seguiré yendo bueno, maldito la siguiente recomendación de Alex se llama Murasukuri Game no NPC ga Namami no Ningen Toshika o Mo Enai el que alcanzó a escuchar alcanzó y el que no pues que lo devuelvo porque este nombre está horrible ¿de qué carajo va esta mierda? ¿te acuerdas de la novela de NPC Wilding Town? ¿la que te recomendé yo? ¿pero era china? no, no, no la otra otra, otra que yo te recomendé una japonesa de un tipo carajo de Dios y que le llegaban a la casa productos de exacto exacto solo que le puse el nombre en japonés para hacerte pronunciar más oye esa novela me gustó pero pero se estaba como desbocando al final como que el autor bueno pero cuéntanos de qué va mejor dicho cuéntale a los nuestro protagonista Yoshio que es un nit de 30 años que claramente no tiene trabajo y se vive en casa en casa de sus padres de repente un día le llega un envío que contiene un DVD junto con un juego llamado The Village of Fate la villa del destino donde los gráficos de ese juego son ultra realistas tienen unas tías de alto nivel tan alto nivel que pareciera que se comportan como humanos y en este juego nuestro protagonista es el dios de sus NPCs donde una vez al día puede lanzar una profecía para decidir el destino de sus NPCs pero lo que nuestro protagonista no se da cuenta es que realmente es como un dios en toda regla ya que las profecías que él envía se van directamente a otro mundo donde esos supuestos NPCs son personas vivas y otra cosa que nuestro protagonista ignora es que no es el único que tiene el poder de mandar profecías a los NPCs a los supuestos NPCs bueno voy a ampliar ya que Alex está diciendo esta novela yo me acuerdo que me la recomendó Ale que empecé a leerla pero ahora salió manga pues interesante para el que quiera leer el manga pero lo que más me impactó realmente es como la lucha del protagonista por cambiar porque el tipo se nota que antes de volverse pues ese Hikikimori porque él se encerró mucho a causa de que pues fracasó en ciertas cosas que quería hacer o sea los fracasos constantes lo llevaron a volverse como es entonces gracias a este juego empieza a como a salir de esa situación y empieza a recuperar a las amistades y a recuperar el respeto de su familia gracias a este a este juego yo creo que es como una alegoría de esas personas que se enfocaban hace muchos años en juegar jueguitos de computadora como quien dice que de repente empezaron a volverlo ya a su profesión y la o sea como que las personas empezaron a verlo de manera diferente aún así esto es un concepto muy interesante en esa época lo hablamos en el grupo cuando me recomendó esta novela me gustó bastante pero lo sentí que le faltaba quién sabe si ahorita voy a darle una oportunidad al manga a ver qué tal es está interesante y la otra recomendación también sí la otra bueno la próxima mejor el nombre con el que sea fácil de encontrarlos porque este pinche nombre bueno Tensei Gotoki de Nigerareru Top Demo Nissan ¿qué es esto? hay una chica vestida como una mate una rubia de que va a estar lo lindo igual ya lo recomendé y Mau igual lo sabe Yandere muchas personas hemos visto pues lo que supuestamente sería el lado bonito de las Yandere tanto en anime como en manga ¿no? pero ahora veremos pues el lado el lado que nadie quiera ver ¿no? en esta historia pues tratamos de cómo nuestro protagonista después de que salió de la secundaria fue confinado básicamente por su hermana menor pero nuestro protagonista ya ya sea que haya tenido no sé si calificarlo como buena suerte o mala suerte logra escapar pero viene camión Sama y lo atropella y pues cuando camión Sama lo atropella muchos sabemos el resultado de eso y es que se va uno y se cae pero cuando el protagonista piensa que al fin se libró de su hermana y va a poder una vida va a poder vivir una vida libre como el ser más fuerte de su mundo pues no resulta de que su hermana también recarnó en ese en ese otro mundo y aunque nuestro protagonista piensa que podrá escaparse de sus garras y vivir libre junto con el poder que le dio el dios que lo recarnó en ese mundo pues las cosas no van a no van a pasar como él quiere ok pues no gracias por la recomendación si me acuerdo que la habías nombrado pero no recordaba que fuera así estoy me puse mientras hablabas a mirar un poquitico el primer capítulo y empieza típico desde vea yo les he dicho muchas ocasiones que las novelas o los mangas donde empiezan el protagonista con los recuerdos pero desde vea no sé por qué me gusta mucho esa etapa cuando son niños es por alguna razón muy cómica pues ellos intentando ocultar que son unos monstruos o que son así de fuertes o que tienen ese pero la hermana te va a asustar porque reencarna 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 muchas veces la tipa muere y puede volver al pasado y reencarna en otra chica si y reencarna como la esposa del prota y el prota tiene que sellarla bueno ahora si va la recomendación de no ya ese cuarta no ya te jodes no 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 ahora si roa una más una más que te cuesta una más no roa pero falta el jefe trapo no 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 tenemos tiempo jefe trapo y falta roa y yo no falta mucha gente jefe trapo tu recomendación de esta semana para que vean que los miembros del prota son oprimidos no solo el jefe trapo pero este cabrón recomienda cuatro cosas tres cosas máximo de ahora en adelante esto es una dictadura de que va a estar la recomendación jefe y como se llama las reglas van saliendo como se nos van ocurriendo si sabes que después de esto seguía roa verdad no veo no veo la imagen de roa donde está abajo no ahí está tokyo revengers está después de la de aleg si tokyo revengers es la del jefe jefe de que va esta novela esto es lo que sea cuéntanos de que es como se llama di el nombre completo porque ya lo dije pero ahí de medio no ya ya lo dijiste todo ya y que quede es un es un manga estoy recomendando tanto el manga como el anime actualmente el anime todavía está en emisión y básicamente es regresores en el tiempo nuestro protagonista es un don nadie que tiene un trabajo pésimo porque tuvo tomó caminos equivocados toda su vida debido a que cuando era cuando estaba en el instituto era un pandillero pero se metió con los tipos equivocados y terminó siendo el esclavo de los verdaderos pandilleros entonces todo eso pues lo va cargando en la vida lo va cargando en la vida y termina siendo un fracasado que trabaja en una tienda de de renta de videos renta de películas de videojuegos hasta que un innovador cambio porque no fue camión chan fue el tren chan pues le pasa encima termina siendo empujado por detrás cuando cae el tren se supone que ya debería haber muerto pero sorpresa se encuentra de nuevo en su tiempo de instituto antes de ser antes de haber sido un esclavo de los tipos entonces trata de ver qué es lo que tiene que cambiar o por qué es que regresaron en el tiempo bueno interesante veo que tiene bastantes capítulos hasta que al minario le importa el por qué volvieron al tiempo bueno tiene bastantes capítulos del manga yo creo que le va a dar una oportunidad a ese a Wayne y de las que recomendó Alex tal vez al de los NPC al de la Yandere no me llama tanto la atención y algo más que quieras recomendar una recomendación cuéntanos lee el nombre tal vez me falta una recomendación por favor lee el nombre ahí está maldita sea se llama co2 in time lipped imagino que es co2 in time lipped 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 qué carajo de excepto bueno de qué va eso otro de regresor cuéntanos de qué es tuve una una waifu ahí con un típico protagonista con un kirito en esta ocasión el protagonista no es un como se llama es el típico kikomorio desempleado de hecho es una persona a la que le va muy bien en su vida bueno entre comillas digamos que le va bien pero tiene un tiene algo que le persigue tiene un remordimiento que le ha perseguido toda su vida y es que quería declararsele a su profesora del instituto a su profesora del instituto le quería declarar a ella ah ok se escucha que empieza bien entonces como un día simplemente termina borracho no recuerdo si solamente se fue a dormir el punto es que despierta en su banca cuando él era un chico de instituto y como ve y no sabe si es un sueño o si es la realidad no entiende qué está pasando y por qué está ahí él decide que no va a cometer el mismo error y se le declara a la profesora y sorprendentemente esta acepta ahora el prota quiere casarse con ella por todos los medios y va a tratar de que su pasado se junte con el presente y él tenga la boda que siempre soñó eso es todo ok está no me acuerdo creo que como romance viajes en el tiempo romances exactamente sí pero ya no me acuerdo si es la que vuelva vuelva presente otra vez y creo que porque él ha leído hace mucho tiempo bueno sí está interesante esta recomendación para ver cómo van las cosas y se regresa sí muy adecuada muy adecuada de viajes en el tiempo justo lo que estamos leyendo reseñando esta novela el día gracias por la recomendación jefe ahora sí pasemos a roa ya estamos casi llegando a las dos horas nos estamos ya llegamos a las dos horas ahora sí roa cuéntanos tu recomendación de esta semana cómo se llama te lo voy a dejar a leer tú ay estos hijos de su madre bueno que mierda lo voy a leer en inglés como un héroe realista reconstruye el reino esto el nombre en inglés estaba más sencillo el nombre en japonés tiene huevísimo por favor de qué va esto de qué va esto roa cuéntanos puedes leer la sinopsis la maldita haz tu trabajo me lo recomendaste tú bueno en un mundo donde el rey demonio se había apoderado de una quinta parte de la tierra Soma Katsuya Soma fue convocado a este mundo como un héroe pero el rey le tomó gusto a su fuerte propuesta y de alguna manera le entregó el trono en serio qué carajos es un manga ya me dio curiosidad me lo quiero leer manga novela bueno que tenía el trono forzada sobre él renunció a la aventura y junto a los con los compañeros talentosos que reunió siguió la construcción de su nación con realismo ok construcción de reino los que los que hemos estado acá jefe y estos saben que me encantan las novelas de construcción de reina aunque obviamente se ponen muy malas con el tiempo pero pero bueno está interesante le voy a dar oportunidad también de qué va cuéntanos algo más de la res tienes que hablar básicamente el tipo es invocado y a los momentos el rey o sea el que le invoca le pide que tome su trono y el prota se queda como qué y al final creo que acepta porque es algo así como su responsabilidad que él le da y el prota no tiene ningún poder o sea no tiene magia no tiene nada lo único que tiene son sus conocimientos y lo que hace es recolectar todos los talentos que hay en el país o sea en el reino y así va mejorando su su economía y su poder militar aplica varios varias enseñanzas desde confucio este maquiavelo creo que aplica más las teorías de maquiavelo que las de confucio y aplica también el arte de la guerra de Sun Tzu así que es muy recomendable es buena porque el prota es inteligente no es tonto y creo que si le hubieran dado más poderes de los que pocos que tiene creo que invoca algunos títeres y los puede usar como agentes o sea parte de su cuerpo pero no es tan poderoso que digamos solo está muy muy acorde a la novela que estamos reseñando también que más quieres decir perdón pensé que ya habías terminado no 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 esa es nada eso es todo lo que iba a decir busqué algo referente a construcción y a ver que te puede gustar porque esa vez va a estar jodido porque le doy cuenta de que las recomendaciones de ustedes de esta semana casi todas las quiero ver o quiero leerlas quiero saber de qué van pero bueno gracias por la recomendación Roa mi recomendación es rápida y es algo que me encantó yo soy fanático de los juegos de castelvania como muchos han sido imagino juegos de castelvania los clásicos los nuevos incluso me acuerdo que uno que salió por partes para playstation 3 me jugué el demo ahora ha sido cuando vivía en mi otra ciudad en qué fecha dos mil no sé cinco o seis tal vez me encantó los juegos son increíbles así de simples juegos de castelvania y pues siempre cuentan la historia de cómo están detrás del culpable de estas o sea de las maldiciones de la convocación de los monstruos pero lo que voy a recomendar en esta ocasión no es ningún juego de castelvania sino es la serie animada que está en netflix y que me voló la cabeza totalmente no solo porque es cómica porque la animación es increíble el dibujo es espectacular sino porque nos narra la historia desde el otro punto de vista desde el punto de vista en el que drácula o pues ya saben nuestro querido vampiro es la persona inocente en esta historia a la que le matan a su esposa y lo único que quiere es venganza y que los culpables paguen por los pecados que han cometido al matar a su esposa que solo quería que los humanos vivieran bien entonces es increíble la animación está espectacular si tienen la oportunidad de ver esta serie animada es buenísima y lo otro es que tiene varias temporadas tiene cuatro temporadas y cada temporada es más larga que la anterior así que pues capítulos hay para que disfruten increíblemente y pues nada esa es mi recomendación de la semana y con esto terminamos ahora sí no, no vas a recomendar nada más ahora sí jefe despídenos dos horas y algo ya se cabrón como no eres el que edita el podcast ni el que lo sube jefe al grupo al grado no jefe despídenos hasta la próxima semana y vamos a tener todas las recomendaciones que no pudo decir Mau en la parte de la descripción de acuerdo hasta la otra semana chau bueno terminamos y y y y y y